Bienvenidos a Análisis Parálisis Yo estoy haciendo un vídeo de presentación de su juego y lo tendréis la semana que viene, un juego de cartas, un die building con una estética super chula y bueno el juego también está chulo, yo todavía no lo he probado pero... Ya cuando lo crees me lo comentas. Ya lo comento cuando lo crees. Bueno, quien no lo conozcáis tiene también un canal de Youtube, sube mucho Gerson, siempre ha subido Gerson, videojuegos y ahora también juegos de mesa porque tiene un buen sitio para grabar. El problema era ese, que nunca tenía un sitio donde grabar porque se edita un despliegue mediamente decente y bueno finalmente ya ya tenemos algo. Si queréis hacerle alguna pregunta pues también como siempre estará. No va el micro de Sergio dicen. Ah muy bien. Ah que guay. Pero si, si va. Lo ha dicho David de mesa. ¿Estás troleando David? Hay troleo eh, hay troleo aquí yo en el aparatito. Ha dicho, bueno no sé, suena raro, igual soy yo. No, igual suenaba muy... Además en las curvas de subidas, cuando tú hablas se oye fuerte así que... Está fuertito, está fuertito. Bueno, no sé. Se escucha como eco. Vale, ahora lo veo porque suele pasar eh, es el inicio. Ahora va bien, dicen. Vale, pues eso. Está todo correcto. ¿No me troleís? A Nancy se lo oye mejor. Ahora estará ya bien, igual es que está muy alto, muy bajo, bueno le toca un poquito las rueditas. Pues lo dicho, está bien, ¿no? Sí, además a lo mejor es que estaba porque como el mío está como enfocado hacia allí, pero yo no sé. Vale. Estoy intentando girarlo un poco. Ahora sí mejor, vale, que ha sido un pequeño problema técnico. Tenemos todo en orden. ¿Ves? Esto con micros de no corbata no puedo dejarlo. Ahí está. Ahí está. A ver si ahora va mejor. Ahora está todo perfecto. Está correcto, ¿no? Vale. Ahora sí. Perfecto, vale, genial. Pues eso, vamos a jugar arriba de abajo que lo has acabado de vivir hace unas semanitas. Es un juego que es un Eurogame con una parte narrativa, ¿no? Que es un poco el fuerte así que tiene, lo que llama la atención, que tiene una parte en la cual vamos a elegir un poco nuestra propia aventura, ¿no? Se lo pregunto todo el rato a David porque es el que lo va a explicar. Bueno, y también porque lo he jugado. Porque lo he jugado, exacto. Además, lo chulo que tiene es eso, que es como que es la implementación nueva, es la hibridación que han conseguido montar entre un Euro de toda la vida, porque hay muchas mecánicas de Euro bastante sencillas. La verdad es que no es un Euro complicado, es bastante sencillo, pero lo guay, la implementación chula es el tema de la narración, que tenemos un libro allí en la esquina. Un librazo. Un libro bastante tocho, con las diferentes historias que nos pueden ir sucediendo y a medida que vayamos leyendo la historia tendremos que decidir qué camino tomamos. Lo único que, bueno, lo veréis después que son historias con un inicio y un fin. Cada una de las encuentros que tendremos aquí se empieza y se acaba el momento, no tiene una continuidad en la partida, que bueno, se ve que hay otros juegos como el Niranfar y demás que sí que intentarán implementar. Sí, es la siguiente que no sé si lo saca David, entiendo que sí, que ya se irá por ellos. No tengo ni idea. No tengo ni idea, no tengo formación privilegiada. Por el apellido, vale. Vale, pues bueno, vamos a enseñar un poquito el juego, aquí lo tenéis, desplegado. Bueno, vais a ver solo sus tableros, el mío está aquí, por supuesto, para hacer alguna trampilla y que no se vea, lo he dejado apartado, pero sobre todo porque es que hay un despliegue importante. Como veis, un montón de cartas, un montón de tokens y cositas, así que lo hemos dejado así. Y bueno, pues yo creo que empezamos, si no hay ninguna pregunta, podemos empezar. Me encantan las ilustraciones de este juego, son flipantes, ¿eh? Sí, el estilo es muy particular. Es el que es chulo. A mí me mola, sí, el rollito. Es todo del mismo rollo y si os fijáis luego cuando vayáis colocando cartas, las cartas se unen entre ellas, no es nada muy complicado tampoco, pero veis, hacen como entre todas un dibujo y las nubes y todo, se van colocando de tal forma que hagan un dibujo y acabas teniendo pues una ciudad arriba y abajo, que es por lo que se llama así el juego. O sea, que está todo tematizado. A ver, como bien habíamos dicho en un principio, es un Eurogame bastante al uso, bastante sencillo, que después implementa la mecánica de la narrativa, pero que la narrativa está implementada de tal forma que al final la única narración, es decir, el resultado final de la narración es conseguir recursos. Así que en el fondo es también como una mecánica extra dentro del propio Eurogame. No hay mucha complicación más allá. La idea está en que en el juego nosotros tenemos una serie de aldeanos, que cada uno empezamos con tres que son del mismo tipo. Uno de ellos es un instructor, que es el que tiene la pluma. Tenemos también un constructor, que es el que tiene el martillo. Y después tenemos uno que es neutro, que está especializado en exploración. Todos exploran, como veis todos tienen una linternita abajo, pero este tiene una linternita doble. Todos tenemos exactamente los mismos trabajadores y a medida que va avanzando la partida podremos ir comprando más. que se me ha olvidado al hacer el despliegue, de sacar aquí los cinco. Sergio, ¿me cambias la constructora? Bueno, venga. Es que yo tengo tres hombres y tú tienes dos mujeres y él tiene una mujer y yo también quiero una mujer. Pero a ver, mi constructor es un hombre. No sé si ya se llamó constructora este señor. Joder, la constructora es esta. Ah, ya hacía yo. Digo, yo estoy ciega. Ah, aquí. Os pasáis el instructor. Mi querida. Ya, me digo unos truquitos. Mi querida. No hay ningún problema con el tema de los instructores, todos son iguales. Lo único que sí que me he fijado es que casi todo, hay algunos que tienen como la familia, que son un poco parecidos, pero bueno. Bueno, no hay ninguna mujer con bigote, hay varios con bigote, así que espero que no haya ningún problema portugues por ahí. Vamos con todo el tema del despliegue del juego. Encima lo estamos viendo aquí desde arriba que es muy, es genial para explicarlo todo. Tenemos una serie de recursos. Uno de ellos son los aureos. Se llaman aureos y es la moneda de este juego. Todos los jugadores empezamos con siete, aunque el jugador inicial empezará con uno menos ya que los otros jugadores recibirán uno extra cada uno. Aparte tenemos unos dados que nos ayudarán en las aventuras, solamente se usan para la zona de explicación de la narrativa. Después tenemos las seis cartas de almacén, que estas son seis y son exactamente iguales en todas las partidas. Pero tenemos cuatro cartas de talleres, que hay nueve talleres en el juego y se sacan cuatro al azar al principio de la partida. Cada uno de ellos tiene un efecto que explicaré después. Aparte, para continuar con el setup, cogeríamos todas las fichas que tienen el dorso de personaje y las haríamos una pila y colocaríamos cinco al azar. Estas de jugadores iniciales, como veis, tienen un dorso diferente para ver qué son las de jugadores iniciales. Ushikai ha enseñado la suya, pero no se ve en la cámara. Estoy muy desplazado hoy. Después tenemos aquí las fichas de personajes especiales. Estos personajes creo que son bastante guays, aunque no son muy fáciles de conseguir. Ya que solamente puedes conseguirlos si un encuentro te los da. Yo todavía no he conseguido ninguna partida. Te lo estás inventando. No, no, en serio. Va así, eh. O sea, son como superpersonajes. Son como superpersonajes. Tienen como habilidades especiales. A ver si aparecen hoy. Luego tenemos los diferentes recursos, de los cuales hay ocho tipos separados por la rareza, que están aquí explicados. Los tres son bastante comunes, después un poco más raros, y los últimos son muy raros, que tenemos todas las fichas de recursos allí. Luego tenemos las pociones, que nos sirven para curar a nuestros personajes. Y tenemos también las sidras, que son para hacer descansar a nuestros personajes. Ahora os lo explicaremos. La buena sidra encima. Exacto. Y luego tenemos, como últimas cosillas, el tablero central, en el cual hay un contador de ronda, que es esta luna, que en el momento en el que llega aquí y se acabe la ronda, se acaba la partida. Por lo tanto, jugaremos durante siete rondas. Tenemos también aquí un contador en el cual tenemos que colocar todos nuestro cubito, de nuestro color, del tablero, que es el contador de reputación. Este contador de reputación, al final de la partida, el que esté más avanzado ganará cinco puntos, el segundo tres y el segundo dos. Y aparte, si habéis llegado a ciertas casillas, ganaréis más puntos de reputación. Y por último, tenemos las casas para construir tanto arriba como abajo. Las de arriba serían estas y las de abajo estas. Arriba siempre se puede construir, porque siempre hay terreno para construir. Pero si queremos construir abajo, antes tenemos que haber abierto una brecha, haber abierto un túnel. Los túneles se consiguen explorándolos, que es aquí la parte de la narrativa. Primero exploraremos parte de un túnel, nos colocaremos esto aquí, resolveremos la carta y luego esta zona ya podremos empezar a construir las casas de ahí abajo, que teóricamente son un poco más potentes que las de arriba, ya que tienen una condición extra. Entonces, hasta aquí todo lo que son el tema de componentes y demás del juego. Espero que haya quedado más o menos claro. Si tiene alguna duda, ya me lo hacéis llegar. Entonces, el juego es tan fácil como que nosotros tenemos nuestros personajes y tenemos que hacer acciones. Hay cinco acciones disponibles en el juego que encima están explicadas arriba de todo del tablero. Aparte, después hay tres adicionales que son gratuitas, que os explicaré cómo hacerlas. La primera de todas es explorar, con la cual tenemos que llevar al menos a dos personajes a la exploración. Por lo tanto, cogeríamos la carta de encima de la exploración, nos la colocaríamos aquí al lado y colocaríamos con qué personajes queremos explorar. ¿De acuerdo? Entonces, cogeríamos, tiraríamos el dado, por ejemplo, me ha salido un 6 y cogeríamos la aventura 204. Leeríamos la aventura 204 y ahí dentro nos pondría... Si lo sacamos aquí... No, no hagas spoiler. Bueno, no voy a leerlo, no voy a leerlo, no voy a leerlo. Nooo! Lo voy a esconder. La gente para el vídeo se lo lee, ¿no? Pero es para que vean el rollo, porque como veis hay unas cartas, hay una zona que es en normal y otra zona que es en negrita. Nosotros leeríamos lo que es normal y leeríamos en negrita lo que está en mayúscula, ¿vale? Que es lo que tiene que conocer esa persona. Por ejemplo, en este de aquí pone, convencer a la guardia de que te deje entrar. Exploración 4. Entonces tú dices, uy, pues yo quiero convencer a la guardia o entrar a hurtadillas. Entonces uno tiene una dificultad que es exploración 4 y el otro tiene exploración 3 o 6. Entonces tú tienes aquí dos personajes que te dan una cantidad de puntos de exploración. Por ejemplo, el primero te da 1 si sacas un 1 o 2 si sacas un 3 o más. Y el segundo te da 1 si sacas un 4 o más. Entonces tú, dependiendo con los que hayas ido a explorar, decides si quieres ir a hacer una cosa u otra. Un entrar a hurtadillas o convencer al guardia. Entonces tirarás un dado por cada personaje. Por ejemplo, si yo voy a hacer la de dificultad 3, digo, venga, la de dificultad 3, tiro por el primero y saco un 2, gano 1. Tiro por el segundo y saco un 3. Tengo solamente 1 de exploración. Puedo o decidir perder la exploración y no hacer nada y directamente esta carta la perdemos o puedo agotar a mis personajes. Por cada personaje que agote ganaré 1 de exploración extra, que significa colocarlos en la zona de que están enfermos. Entonces podría agotar a los dos y he completado la exploración 3. Lo único que están en la zona de enfermos, que ahora veréis que te genera más problemas. Este juego es un drama, ¿eh? Sí, hay ese puntito ahí de drama. Entonces después cada una de las exploraciones tiene su recompensa, que también viene escrita y una vez terminada la exploración, pues ya pasamos el turno. Esa sería la primera acción. Vamos a poner esta carta debajo por si sale el 6, pues que no haya ningún problema, que hoy hemos hecho un pelín de spoiler ahí. Vamos a ver directamente otra carta. La siguiente acción que podemos hacer es la de ir a recolectar. Hay algunas cartas, como veis aquí, que tienen una serie de recursos encima. Cuando compremos esas cartas, pondremos recursos encima de esa carta y haciendo la acción de recolectar, podremos conseguir una ficha de recursos. Después la de construir, que solamente la pueden hacer constructores, ¿vale? Construir significa coger una de estas cartas, ¿vale? De todas las que tenemos aquí, pagar su coste en oro y construirla en nuestra zona de arriba o abajo. Luego hay la de instruir, que es comprar a un personaje nuevo para futuras exploraciones y demás. Los personajes que se compren van directamente a la zona de dormir, no se colocan en la zona de personajes activos. Y los podemos comprar por su coste que tienen aquí abajo. Primero, dos, tres, tres, cuatro y cinco. Y por último tenemos la acción, que es la de coger una moneda, ¿vale? Es decir, esta es como la acción más chorra, que es coger una moneda. Aunque si eres el primero que coge moneda, coges también la sidra, ¿vale? Que la sidra nos servirá después para curar a nuestros personajes. Entonces, iremos haciendo acciones hasta que todos pasemos. En el momento en que no nos queden personajes, porque hacer cada acción de esta, lo mueve a la zona de la luna. Hagamos lo que hagamos, lo moveremos siempre a la zona de la luna. A no ser que se nos queden agotados en la exploración, en cuyo caso los pondremos en la zona de curación. Una vez todos hayamos pasado y a nadie le queden acciones por hacer, o que no quiera hacerlas directamente, no quiera hacer nada más, se pasa a la fase de final de ronda. Se jugarán siete rondas, por lo tanto, moveríamos esto hacia adelante. Cobraríamos tantos aureos como marque nuestro tablero. Como veis, empezamos todos con cuatro, aunque sigamos colocando recursos y iremos consiguiendo más. Esto es el income, como lo que vas recibiendo cada turno. Y aparte, podremos pasar a tantas personas desde nuestra zona de luna, o de hospital hacia la luna, o de luna hacia el full descansado, tantos como camas tengamos. Por ejemplo, si yo tengo a los tres aquí, tengo tres camas, puedo activar a los tres. ¿Vale? Al final del turno. Si yo tengo a tres así, puedo pasar a estos dos y pasar a este aquí. ¿Vale? Esto es como que tiene que dar dos movimientos. Nunca puedo usar dos camas con un personaje. Yo no puedo hacer así y así. Sino que tengo que hacer alguna acción extra que me permita pasarlo hacia allí. ¿Qué acciones son estas? Pues las sidras y las pociones. Las sidras y las pociones las iremos consiguiendo a medida que avanza la partida. Y siempre que queramos, podemos usar al final de la ronda una sidra para pasar a uno de la zona de cansado a descanso. Y podemos usar una poción para pasarlo de la zona de enfermo a la zona de descanso. ¿Vale? ¿Se hace donde el turno? O sea, si yo hago que este pase aquí, ¿lo podría usar? No, no, se hace al final del turno. Las sidras y las pociones se usan solamente al final de la ronda. Entonces ganaremos esa cantidad de euros y lo pasaremos todo hacia allí. Avanzaremos el contador de ronda y se repondrá todo lo que no esté repuesto. ¿Las pociones y las sidras ocupan espacio? ¿Se caducan? No, tú la tienes como recurso. Es más, esto también es importante. Tú cuando consigas un recurso, el recurso lo tienes aquí. ¿Visible? Sí, no hace falta que lo pongas aquí. Os explicaré ahora el por qué. En el momento en el que lo pones, ya te dará el income siguiente. Es decir, tú, si al final delizar tu turno dices, yo lo voy a poner, pues ahora ya tendré 5. Pero esto teóricamente es malo porque multiplicarás la cantidad de recursos que tengas de un tipo por su multiplicador de aquí arriba. Es decir, si yo aquí al final tengo 4 vasijas, haré 16 puntos. Entonces, a veces es bueno guardarse muchas de un mismo tipo para colocarlas al final o empezar ya a colocar desde el principio para desde un principio tener más oro. Entonces, tú ahí tienes que tomar la decisión de o quiero oro al principio o quiero más puntos al final. Entonces, por eso lo de la frecuencia de los recursos. Si, por ejemplo, nada más empezar consigues una roca o consigues una gema, a lo mejor es buena idea ponerlo ya porque va a ser difícil conseguir más. Pero a lo mejor te interesa guardarte 6 setas para ponerlas todas al final y ganar muchos puntos. Ahí ya va la decisión de cada uno. Esa es una de las acciones gratuitas que teníamos que os he dicho en el turno. Siempre que queráis podéis poner aquí. Una vez puestos ya no las podéis quitar. Después, también siempre que queráis podéis poner un artículo vuestro a la venta que se colocan aquí arriba. Y esto de aquí es para comerciar con los otros. Nunca puedes vender un artículo aquí por menos de 3, por lo tanto tiene que ser por 3 o más y alguien te lo puede reclamar. Yo lo pongo aquí y digo, si alguien lo quiere os lo vendo. Y vosotros me podéis hacer ofertas y yo decido si os lo quiero dar o no. Y la otra cosa que se puede hacer es cambiar las zonas. Es decir, tanto la zona de personajes como las de compras y demás las podéis reponer, volver a ciclarlas pagando un áureo. Esa también es una acción gratuita. O sea, podéis cambiarlo todo pagando un áureo. Y así seguirían haciendo las rondas y hasta llegar aquí y al final hay el recuento final. Recuento final para que lo tengamos claro para ver cómo hacemos la estrategia sería multiplicar lo que os he contado aquí por los puntos más los puntos que os dé cada casa, que hay algunas casas que das puntos, más los puntos de reputación. Ya está, son 3 cositas lo que te di cuenta. Los puntos son las cosas pentágonos estas, ¿no? Exacto, los heptágonos. Que son 7. Entonces, son estos heptágonos, pero aquí abajo lo que decía. Si, por ejemplo, aquí tienes el 3 y tienes dos fichas de recurso ahí, serían 6 puntos, se multiplica. Entonces tienes que ir con un poquitín de ojo. Pero tienes que hacer el mismo tipo. Exacto. Vale, vale. Tú cuando pongas aquí setas, ya puedes poner siempre que quieras tantas setas ahí encima como quieras, pero solo setas. Y no puedes volver a repetir setas totalmente. Entonces ahí se genera el minidrama de decir, pongo ya las setas y voy a hacer más oro, o me guardo las setas que tengo 3 y las pongo al final para que me den más puntos. Ese es un poquitín ahí el momento de decidir dónde la colocas y dónde no. Porque esas cosas, bueno, esas cosas sirven también para construir aquí. El oro sirve para construir. El costo de los edificios siempre es lo de arriba. Y lo de abajo es la recompensa que te dan los edificios. Entonces, para hacer un poquitín de explicación de lo que son los efectos, por ejemplo, cuando pone un más, significa income. Es decir, si yo tengo esto de aquí y es más poción, lo que haré es cada turno ganar una poción. Pero si cojo, por ejemplo, este de aquí, lo que hace es darme dos pociones al momento. Vale, porque es una mano. Entonces la mano es dos pociones al momento. Por ejemplo, este de aquí, la del 4, te dice que siempre que compres un personaje, en lugar de ponerlo en el descanso, que es lo que hacíamos, lo pones ya listo. Por lo tanto, este sería para gente que vaya a comprar muchos personajes. Entiendo. Este de aquí después te da un punto de victoria por cada carta de exploración y aparte te deja volver a tirar un dado. Si hay alguna tira de dado que no te gusta, puedes volver a tirar. Y así, cada uno de ellos tiene un poquitín su explicación, que si queréis alguna vez ya vaya apareciendo, os miramos. Estas de aquí y eso de ahí es lo mismo, solamente que tienen importancia a la hora de hacer el setup. Exacto, porque estas de aquí son las básicas. Es decir, las seis que salen siempre. Luego hay cuatro talleres que son como un poquitín más fuertes. Interesa pillar al principio porque son cartas que te dan valor sobre la partida. Y después estas de aquí ya son las más típicas y más normales. Que tienen, por ejemplo, aquí te da una cama más y una poción. Hay algunas que te sacan recursos. Esta, por ejemplo, con un más aureo es un punto más de aureo cada turno. No sé. Ahí cada una tiene su relleno. Vamos a ver qué le interesa. Vale, pues sí. Yo creo que está muy bien explicado. Ha quedado claro. No sé si alguien tiene alguna duda por el chat o que yo no lo haga. Estábamos comentando que, bueno, están ahí haciendo sus párrafos. Sí, sí, están ahí súper entretenidos ahí comentando. Al final cada uno. Por cierto, muchas gracias a todos los suscriptores que estáis ahí o que os habéis suscrito cuando estamos offline. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que ya está. O sea, ha quedado muy bien explicado. Ha quedado muy claro. Voy a saludar a mi hermano. Ah, sí, saluda. Voy a saludar a Angi que ha dado los 100 bits. Muy bien, así me gusta. Hola, Angi. Muy buenas. Vale, pues empezamos. Sorteamos el jugador inicial. Entiendo, una tiradita o algo. Sí, una tirada era lo mismo. Venga. Venga, pues. Pues lo legal. Tiramos cada uno uno. Pues mira qué bien. Tres. Venga, tira Nancy que se ha cargado como siempre en ocho. Ah, pues no. Pues se queda aquí, ¿vale? Lo mío no lo veis, pero yo estoy. Pues tú y yo ganamos un aureo inicial más. Entonces, ahora es eso. Cada uno decide qué acciones va a ir haciendo. Haces una y luego otro y luego otro y así vamos rodando clockwise. Por lo tanto, le tocaría después a Nancy. Vale, pues a ver. R2-Gon, acabamos de empezar. Sí, sí, esto está empezando. Y si no has estado en la explicación, da igual porque te vas a enterar según jugamos. Vale. A mí es que me ha gustado esta. ¿Cuál? La de que vas a explorar y te dan puntos por explorar. Como entiendo que hay que explorar, pues bueno, vamos a ir a eso. Entonces, tengo que gastar al constructor, que es el que tiene el martillito. Entonces, te lo pones en tu zona de... En Cansado. En Cansado. Vosotros no lo veis, pero él ha hecho esto. Ha movido su constructor al Cansado. Y tengo que pagarlo, evidentemente, que son 5, pago 4, me pillo 1 y tenemos esa... Esto se viene a mi zona. A tu zona de arriba. Se repone... No, ese es un 4 y se ha acabado. No, ese es un 4 y ya se ha acabado. Yo por eso fui un poco a eso que él lo comentaba, así que yo creo que era lo suyo. Pues yo tengo dudas entre dos cartas. Si no tengo camas, ¿no pueden activarse los muñecos? Exacto. Si tienes muchos muñecos, necesitas muchas camas. Que ese es un drama también que se genera después. Así que al principio no suele ser muy bueno tener muchos muñecos hasta que no puedas conseguir las camas. Ah, y una cosa. ¿Podemos pasar sin usar todos? ¿O hay que usar todos? Sí, sí. Pero bueno, siempre hay la acción de coger un... Bueno, así que no tiene mucho sentido pasar. Vale, pues entonces voy a... Ay, me la puedes coger tú por fin. Con esto ganas una poción cada turno. Una poción cada turno. Los veo desde el aeropuerto de Bruselas. ¿Ya empieza este el turno o no? No, empieza el siguiente. En el incómen, entonces tienes que gastar los 5 aureos. 5 aureos, perfecto. Y yo me voy a coger pues el otro. El de que los... Vale, y tenéis que mover al constructor. Ah, sí. Y yo también he usado el constructor y tengo que pagar 4. El drama de las camas. Se han puesto el drama, sí. Sí, es el drama de las camas después. Porque luego verás, dices, ostras, ¿qué personaje es mejor? ¿Cuál muevo, cuál no? Y algunos se te quedan muertos a la partida. A ver, yo creo... Me toca otra vez, entiendo, ¿no? Sí. Yo quiero ir a hacer una aventurita para un poco... Ne digas dos personajes. Entonces voy a llevar a mis dos personajes restantes a la aventurita. Te lo colocas abajo. Esto está en mi zona de abajo y le pongo aquí a currar. Entonces tira un dado. Exacto. El 3. Es la aventura 63. ¿Te la leo yo? Sí, sí, porfa. Venga, pues. Nos vamos, se han ido de aventura, ¿eh? Están ahí, a ver qué pasa. Vamos a ver qué descubrimos. Entonces te voy a explicar lo que pasa en la 63. Os detenéis en un puesto comercial al lado de un río subterráneo. En los muelles, iluminados con potentes farolas, se alinean pequeños botes amarrados. Un hombre calvo, ataviado con una especie de larga túnica roja, descansa al lado de los botes. En cuanto os acercáis, se levanta y se dirige hacia vosotros. Tengo una propuesta de negocio que seguro que os interesa. Tengo un mapa que indica la ubicación de un viejo tesoro, pero el camino está infestado de ratas gigantes. Si me acompañáis, podemos dividirnos lo que encontremos. Os unís a la búsqueda del tesoro o preferís merodear por el mercadillo. Entonces te digo, merodear por el mercadillo, exploración 2 y pagas un áureo, o unirte a la búsqueda, exploración 3 y exploración 7. Y aparte, ganas más 1 a la bonificación si tienes alguna cuerda que no tienes. Las cuerdas son estas. Me da igual, yo las ratas gigantes me ha gustado. Yo voy a explorar con el maniol. ¿Te unes a la búsqueda? Están diciéndote que lo mates. Vale, pero ¿esto qué es? Que hay agresividad. Yo he dicho que lo maté. No hay la opción de matarlo. No hay la opción de matarlo. No ha aparecido esa opción. Entonces tienes exploración 3 o 7. Es decir, tú tiras los dados, si llegas a 3 bien y si llegas a 7 también. Así que tienes que tirar por cada uno de tus personajes. Vale, pues vamos a poner la cenital para tirar. Entonces, voy 1 a 1. Vas decidiendo cuál empiezas. Vale. Exacto. Entonces tengo que sacar más para conseguir esa exploración. Bueno, o el 2. O el 2 me valdría en este. Oye, la coleta se está fuerte, eh. Tiro para este, vale. Uuuu. La exploración, como veis, ha ido. Ha ido muy bien. Ha ido muy bien. Este hombre no ha servido a nada. Y ahora la chica. La chica. Tiro dos dados también. No, no, no. Uno y el otro. No, no, tiras uno y si sale 3 ya... Ah, vale, vale, vale. Solo tiras uno. Otro uno. Bueno, es que eso le pasa, no te preocupes. Tienes uno de exploración. Por lo tanto, lo que puedes hacer es o sudar de la exploración y pierdes la acción. O cansas a los dos y los dejas a los dos dañados. Y sería exploración 3. Llegas a exploración 3 y consigues algo. Lo hago porque si no esto es tristísimo. Vale. Venga, a dormir. Bueno, a sufrir. Pues llegas a exploración 3 y ganas un áureo y uno de reputación. Pero esto qué es. Hombre, si hubiera llegado a las 7, pasaban cosas guays. Pero no te lo voy a contar. He ido a mirar las ratas de lejos y ya está, ¿no? Muy bien. Y me he encontrado en el suelo un eurillo. Muy bien. Como has visto, la primera aventura ha sido muy épica. Yo sabía haber dicho, bueno, que voy a ver la partida. Voy a... Que tengo que fingir que sigo currando. Pues esto no son horas. Bueno, también es verdad que no sé desde dónde nos está viendo. Pues... Creo que yo voy a cansar. Ah, sí, es verdad. Siempre pasa. A mí me pasa. Porque como estamos rectos, es como raro. Es como... Va y viene. Sí, sí. Bueno, en vez de mi turno, yo me cojo una pocióncita, ¿no? No, es al final de la ronda, cuando haya el inkong ganas eso y la poción. Ves, en una poción cada turno te vas a entrar. Sí, pero es una poción cada turno, ¿no? Es cada ronda. Cuando se te acaben todos, se acaba la primera ronda, pasaremos y ahí cogerás tus cuatro aureos y la poción. Ah, ok, ok. Sí, venga, nos veremos en la Game of. Nosotros vamos a ir, seguro. Así que nos veremos por ahí, qué guay. Bueno, pues entonces vamos a comprar algo. No exploras, ¿no? Después de lo visto... Bueno, la has completado, efectivamente, y se te queda ahí, ¿vale? Se te queda puesta por ese lado. Y ahora ya puedes comprar una carta de abajo, que son teóricamente más potentes. Vale. Voy a ir a... ¿Se pueden utilizar, o sea, los constructores se pueden utilizar como neutros? Claro, los constructores siempre exploran tan bien, pero exploran a cuatro. Es decir, exploran a menos. Este es muy buen explorador, porque con uno solo ya te da una linterna. Es decir, todos los puedes usar para explorar. Lo único que hay algunos que son mejores exploradores y otros que son mejores haciendo otra cosa. Yo quiero instruir a este señor. Vale. Espera, ¿este qué era? ¿El instructor? ¿Ese instructor? Ese solo recluta. Ese solo recluta. Este es instructor y tiene, cuando vayas a explorar, sacando un 2, una linterna. Y este es un instructor que encima, si lo mandas a explorar, con un 1 o con un 2 te da varias linternas. Es un instructor mejor. Mola. Vale. Bueno, voy a coger a... Me gusta, pero no. A Yasmin. ¿A cuál? A Yasmin. Vale dos. A la primera. Entonces, con esto tienes que gastar dos aureos. Dos aureos, aquí tiene. Exacto. Usted. Entonces mueves a la instructora a la zona de cansado y esta se queda cansada. ¿También? Cuando entran, van siempre cansados. Joder, qué agotamiento, Dios mío. Que acabas de empezar a correr, tío. Por cierto, evidentemente no me hacía un rewind. Podría haber retirado el dado, creo, la he liado. No, da igual. Ah, podías haber retirado el dado. Ha sido un problema mío, pero creo que sí que me dan esto, por lo menos. Sí, pero esto, al final de la partida te dan un punto de victoria por cada una de... Sí, no hay ningún track de puntos de victoria. Se cuentan todos al final. Esto supongo que sea por exploración una tiradita. Exacto, por cada exploración puedes volver a tirar un dado. Vale, vale. Para la próxima, pues ya vamos a ver. Recordadme lo, chad, por favor. Vale, me tocaría a mí que lo que yo haría sería con tres. Voy a instruir también. Uso la instructora. Y voy a instruir al hombre este. Que a mí sí que me entran aquí, porque tengo la carta. Que en lugar de irme a la exploración me van para allá. Perfecto. Vale, fin del turno. Claro, yo no tengo más, señores. Están todos muy cansados y muy... Bueno, para que lo quiera ver, aquí está. Están cansados o heridos. Entonces mi turno desastroso termina así y ya está. O sea, yo ahora se salta mi turno. Pasas, sí. Pero no me dan todavía el incógnito. No, no, cuando todos hayamos pasado. Es decir, una vez ya has pasado ya no puedes volver a entrar. Es decir, porque si no yo podría decir pues voy pasando para ver qué hacéis. No, no, si pasas, pasas. Vale. Y este señor explora. No puedes explorar con uno. Ah, es verdad, es verdad. Lo que puedes hacer es usar para coger el aureo y además, como eres el primero que coge aureo, puedes coger la sidra. Venga, pues vamos a hacerte caso, que parece que te lo sabes. Ya, juego a juego ya. Entonces coges un aureo que están ahí un poco más apartados. No, es que iba a poner eso, pero no me ha gustado el... Vale, toma. Ahí está. No, es que estés metiendo mano. Y aparte de esa sidra, no, te la quedas. Igual que la poción que conseguirás después. Quédatela por aquí encima. Normalmente ahí están los recursos. Y al hombre tromues alcanzado. Y ahí me quedan dos con los que sí que voy a ir a explorar. Ahí, ahí. Entonces vamos a hacer un poco de salseo. A ver. Vamos a ver qué sale. Me toca... Voy a tirar el dado a ver qué me sale. Un 3, que es la 72. Léeme la 72. A ver cuál es la sucedura. Venga, vamos a ver. 72. Estáis ya por ahí. Tropezáis con un hombre barbudo, atabeado con una armadura de cuero, guardando la entrada a unas cavernas. Os explica que hay una cueva encantada con incontables tesoros y escondrijos con riqueza sin par. La curiosidad os corre y seguís sus indicaciones hacia la cueva. En cuanto os acercáis a la entrada, un viento helado os pone los pelos de punta y podéis oír unos susurros débiles, aunque quizá solo sea el viento. Tras franquear la entrada os encontráis con un montón de calaveras apiladas y poco después oís un alarido procedente de la cueva que acabáis de dejar para entrar en esta. Os aventuraréis en la cueva encantada o investigáis el alarido. O sea, ha habido ahí un cambio, un girito. Entonces, te tengo que decir solo la negrita. Solo la negrita y los costes. Es decir, no sé qué, exploración y cuánto. Ah, vale. Creo que aquí solo eliges. Porque pone aventurarse en la cueva encantada, lee el párrafo 110. Ah, vale. Para castigar el alarido, lee el párrafo 111. Ah, pues. A la cueva a la que ibas o el nuevo alarido que has oído. No, no, vamos a la cueva. Sí, a la cueva. No, hombre, al alarido. El alarido me van a matar. Por favor, Dan. Que se me cansen. Que estás todo fuerte. Que tiras a cuatro pavos, que te aguantan de todo ahí. Aquí hay movida, ¿eh? Dale, dale. Que son barbudos. Que son barbudos. Ignoráis el alarido misterioso y os aventuréis hacia la cueva encantada. El pasadizo serpentea en todas direcciones hasta que os encontráis totalmente perdidos. Un gemido llena el aire de la cueva y ante vosotros aparece una pálida figura fantasmagórica, flotando en el aire y con ropas raídas. Su presencia os llena de temor y apenas podéis abrir la boca. Os escondéis del fantasma o intentáis conversar con él. ¿Y hay dificultades? Aquí ya sí que creo que hay. Sí. Esconderse, exploración tres. O conversar con el fantasma, exploración cuatro. Una charlita, ¿no? Vamos a charlar, va, con el fantasma. No puedo ir a ver el alarido. Vale, tiro por el primero, con un uno o con un dos, sacaré... Bueno, puedes llegar a sacar dos. Vale, saco dos de investigación y con el otro si saco un tres o más... Ya lo tienes. Ya lo tengo. Y... Ya lo tienes. Lo tengo. Cuatro, exploración cuatro. Bien. Y leo lo que pone. Sí, lo de... Después de... Ah, vale, pero pone exploración cuatro y exploración ocho pone también. Pero eso era imposible. Claro, era imposible. Que llegara yo con él. Dices en si no, la niña de la curva. Vale, exploración cuatro. ¿Qué ha pasado? Tres aureos, tres aureos y uno de reputación. Oh, mira. O sea, que encima el fantasma, pues... Un poquitín más... Sí, sí, no, totalmente. El fantasma es muy buen rollero, ¿eh? Sí. Y uno de reputación, así que avanzo el amarillo. No, que sí que lo había movido bien. Vale. Entonces, estos, como no los he súper cansado, se van a la zona esta. Vale. Porque no se han... Hola, Mario. Buenas. ¿Qué tal estamos? Está muy concentrado en la aventura. Entonces, tú ya habías pasado, tú te tocaría pasar porque ahora ya no te quedan personajes y a mí también me tocaría pasar. Entonces, aquí terminaríamos la primera ronda. Vale. Orden de cosas. Pasamos el juego inicial al siguiente. Para allá se va. Juego inicial. Movemos la luna para abajo. Reponemos la sidra y ahora vamos a hacer el income de cada jugador. Vale. Entonces, tu income son cuatro áureos más una poción porque tienes la carta del income extra. Mi pocioncita, por fin. ¿Por qué tiene a la sidra? Que no me acuerdo. Porque es la primera persona que ha hecho la acción de coger una moneda. Hice la acción loser. Exacto. En ese caso no está tan mal. Entonces, yo también me cojo mis cuatro y tú también te tendrías que coger tus cuatro. Y entonces ahora pasa el turno a mover los personajes para curarlos. Es decir, tú tienes cuatro que puedes mover a tres por camas porque tienes tres camas y a uno con una sidra si quieres también. La sidra sirve para curar a uno del descanso. O sea, podrían descansar. Vamos a beber. Entonces, ella los mueve a todos. Yo tendría que mover a tres porque tengo tres camas y tú tienes que mover a tres porque tienes tres camas. O sea, que lo mío es esta tristeza. No podrías mover a uno o dos para allí. O sea, mi tablero queda así. Es un poco lamentable. Mi tablero queda así este turno. Y yo tengo que decidir cuál es muevo que voy a mover a estos. Es decir, voy a dejar a la chica aquí porque tengo tres camas solo. Entonces, pues voy a mover solamente a tres. Hecho esto, empezaríamos la siguiente ronda. Y así es el transcurso del juego hasta la séptima. Así que vamos a darle caña. Todavía no hemos cogido recursos y lo hemos puesto aquí, pero veis luego el pequeñín drama que se genera. ¿Se sacan nuevos seis personajes de ahí? Sí, cierto. Se mueven, todos los que hayan salido se mueven para allí. Se sacan nuevos y también se sacarían nuevas cartas de casa si es que hubiéramos cogido algo. Vale. En este caso, de momento... ¿Para qué eran las pociencitas estas que no me acuerdo? Las pociones son para curar a personas desde la cura hasta la cama. Es decir, es lo mismo que la sidra, pero solo desde la cura a la cama. Es decir, si tú llegas a cansar a algún personaje, lo puedes curar automáticamente y ponerlo en la zona de descanso con la poción. Vale. Guay. En piezas tienes todos disponibles, así que... Jolín. Vamos a ver. Y el coste es arriba, ¿no? Arriba de la caja es el coste. Sí, eso, exacto. Ese es el coste. Eso es una monedita. Y esto siempre es uno por ronda. Exacto, uno más por ronda. ¿Y esto es esto más esto? Exacto, eso es uno por ronda y luego, al final de la partida, un punto de victoria por cada pera que tengas. Bueno, pera, yo... Esto al final de la partida es uno, simplemente. Exacto, eso es uno. Y eso es un cuatro. He entendido. Y esto es que estas cartas se les coloca dos fichas de ese recurso encima y gastando la acción de recolectar puedes coger una. Y una vez que se acabe, se ha acabado. Se ha acabado. Hay otra que es una que es con un símbolo, entonces cada turno se le pone una. Se va rellenando. Exacto. Que es la símbolo que nos faltaba, perfecto. Jolín, es que es muy difícil hacer dinero en este juego, ¿no? Sí, con el link-on y poco más. Hombre, entiendo, es que tú no vas de aventuras también, hay que decirlo. Hombre, las aventuras hay dinero, ¿eh? Ah, ¿sí? Venga, vamos a aventurarlos. Puedes con mínimo dos, ¿eh? Pero como si quieres ir con todos para conseguir una de ocho, se puede, ¿eh? Sí, mira. Venga, vamos a hacer esto. Porque luego la señora esa construye ella sola, como panes. Tuyo. Mío. Póntelo ahí. Tira un dado. Tira un dado, por favor. Queremos sacar un seis. Un tres. Un tres. Toma, te toca. 164. A ver, ¿qué te pasa? Gracias, Fly Lorenzo. Lo hago yo, entonces. Cinco meses. Entonces, de sopetón el pasadizo se divide en dos. O sea, hemos entrado ya ahí. A la izquierda un túnel desciende abruptamente y gracias a vuestra linterna vislumbráis ahí abajo lo que podría ser un montón de monedas esparcidas. ¡Uh! A la derecha el pasadizo no ofrece ninguna pista sobre sus posibles secretos, pero su pendiente es mucho más suave y de fácil andar. Entonces, elige si descender por el abrupto túnel de la izquierda, lleno de monedas, exploración cuatro y exploración siete. O seguir el pasadizo fácil de la derecha, exploración dos, exploración cinco. Las riquezas a tope o, claro, exploración siete aquí en este momento no podría llegar, ¿no? Jolín, es que claro, como no sé qué tipo de cosas hay. Sí, sí que podría llegar, ¿eh? A las siete, porque haría uno, dos, tres, cuatro y agota a los tres, puede llegar hasta siete con mucha locura. ¿Cómo? Porque podrías hacer una linterna, dos y una más, son cuatro y agotar a los tres, poner a los tres cansados dentro de la zona del hospital. Si consigues eso, llegas a siete, pero es complicado. Me llama el oro, ¿eh? El oro, siento el power del oro. Ahí, Lorenzo, muchas gracias. Perdón. Venga, venga, vamos a por el oro. Sí, luego, a la izquierda, a la que está llena de... No, no mires el chat para ver qué te dice. Elige tú. A ver si alguien tiene en juego y está cotillando por ahí. ¿Cuál eliges? La chica constructora es por el oro. Sí, te da un consejo que ya no estáis demasiado tarde. A ver, que esto lo he hecho así, a ver. No, yo lo he hecho así, un fail, pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque esa es por la va a dar más, ¿no? Claro, esta puede explorar hasta tres. Y el otro te da igual para construir, ¿no? Porque al final la hora de construir da igual. Ah, no hay igual para construir. Si quieres construir, mejor quédate esta. Ah, pues sí, venga, va. Ahí nosotras picas, venga. Es mejor. Venga, pues vamos a por el oro. No, lo que quería decir era... Bueno, va. Vale, pues exploración cuatro, siete intenta y si no... Tienes que decir a quién vas a tirar ahora. Voy a por Yasmín. Venga, pues. Tienes que sacar un cinco mínimo, ¿no? O sea, para que esté guay. Sí. ¡Cinco! Y... Ese te da una exploración. Una exploración. Ah, tienes que tirar por otro. ¿Cuál? Esta niña. Venga. Ahí tienes una de exploración. ¡Dos! Vale. Otra de exploración. Y ahora el bigote es. Tres, nada. Tienes tres de exploración ahora. O sea, que no te llegarías al siete. O sea, que no llegaremos al siete. Necesitamos un cuatro. Agotamos a la señora. Vale. ¿Se pone boca abajo? No, se pone boca arriba. Y tú lo ponerías que las pociones, que luego al final de la ronda la podrás curar. Vale. Vale, pues lo que has ganado es... Tengo cuatro. ¿Qué? Dos aureos y uno de reputación. ¡Vamos! Dos aureos y tu mundo de reputación. Menuda caca, pero si brillamos un montón. Hombre, supongo que os hubieras llegado al siete. Sí, no te lo voy a decir, pero había un poco más. Menuda caca. Claro, es que hay que entrenarlos más en el arte de la exploración. Es lo que tiene. Vale, pues yo creo que... Yo voy a usar al constructor... Ah, está hasta aquí porque la he... Sí, cierto. Vale, vamos al constructor gastando cinco aureos para comprarme esta. Vale. Que lo que me da es una poción inmediatamente. Ah, vale. Y aparte luego tengo una cama extra. Vale. Fin. Yo como solo tengo el pobre hombre, este trabajador, voy a construir una de abajo, ya que tenemos eso. ¿Tienes hueco? Una seta, sí, venga. Sí, porque vale cinco y ya está. ¿Una de las de seta? Sí. Entonces esa viene con dos setas ahí de base. Exacto. Va con dos setas y puedes ir a recolectarlas. ¿Se pone la carta encima, no? Sí, encima de la que ya hayas construido. Pues aquí lo tenemos. ¿Te doy ganancia? Sí, pues sí que entiendo que lo... Vale, vamos a gastar pasta. Dos, o sea, tengo... Sí, pero ahí también hay bastantes cosas que te recorres. Sí, vale, vale. Yo quiero esta carta. ¿Vale? Eso te ha dicho, uy, con la rebobinada. Yo he hecho una rebobinada. Sí. Ah, con la constructora. Ha subido de la cueva. Dos, cuatro, cinco. Que no, deja de trolearme. Vale. Cinco. Cinco. La del jugador inicial mejor sacarla de ahí. Vale. Vale. A mí me quedan dos que yo creo que voy a coger al instructor, lo voy a cansar y voy a comprar esta de aquí, que gasto tres. Y se me lo coloca ahí por la carta esta. Vale. Vale. Entonces yo acabo mi turno. Yo paso. O sea, no puedo hacer nada, yo estoy fuera. Vale. ¿Y este para construir? Pero estos que han venido aquí sin cansar los puedes usar también luego, ¿no? Los puedes usar en tu turno, ¿no? Claro, pero ojo, ese de construir lo has gastado ya para construir eso. Eso es del anterior turno, claro. Ay, es verdad, perdón. Tú estás fuera también. Yo estoy fuera. Pasas. Pasas, vale. ¿Y puedo hacer esa acción o no? No te quedan personajes. A mí me quedan estos dos y yo sí que puedo hacer acción con ellos. Que supongo, no sé si quiero, ¿exploro o qué? Pues sí, ¿no? Hola, fichamos. Venga, va, que es más bonito. Venga, hay que jugársela. Vamos a ir a jugar. Venga, dale, dale. Vamos a explorar que es la gracia del juego técnicamente. Un 2, no lo veis, pero ha salido un 2. No, pues es legal. Es el 77. 77. ¿Quieres tú leer, Nacio? Venga, va, dame. Toma. Dale, a ver. 77, ¿no? Sí. A ver si las aventuras dependen de la voz y son más guays. Os aventuráis por un pasadizo claustrofóbico cuando, de un salto y sin previo aviso, una criatura grisácea y de aspecto lítico, ¿qué es lítico? Pone lítico. Lítico. Pues no, o sea, ahora no lo digan el chat porque... Os bloquea el camino, ¿vale? Un pavo lítico, súper gris, os está bloqueando el camino. Sus ojos son rojos y en su lomo posee decenas de púas. Es un globo. ¿Qué es un globo? Espérate, creo que es uno de los trabajadores. ¿Quién se lo sabe? No, porque lo pone en la instrucción, es que hay el globo, el no sé qué, no sé cuánto es lo que se viene el globo. Vale. Se viene el globo. De piedra. Y los podéis ver. Este es el globo. Madre mía, mal rollito, ¿eh? No, no, eso es lítico. Lítico es de piedra, me están diciendo. Sí, sí, ahí se ve. Ese es el globo. Ese es el globo. Ese es el globo. Y está armado con una gran lanza. Los pieles blandas pertenecen a la superficie, te dice. Claro, encima vacilándole. ¿Lucháis contra él o le convencéis de que sois sus amigos? Entonces, tienes dos opciones. Uno, y es la que debes hacer, luchar contra el globo. Ajá. Y entonces necesitas exploración tres, esto te ha tirado. Vale. ¿Y el otro? Pero luego, ¿te tengo que leer también lo de otro o no? Léeme la otra en negrita. Ah, vale, la otra en negrita. Vale, la otra en negrita dice, convencerle de vuestra amistad, exploración cuatro o exploración seis. Buah, es la que está seis. Venga, vale, voy a convencer que te queme a mí. Que no lucha. A ver si se me une. Bueno, va, venga. Por primera vez puede venir el globo aquí a la superficie. Sí. Venga, va. A ver, además se pondría, a lo mejor si lo gano se me pone aquí. Pero está bien. Claro, porque es como es, si lo gano, es que no sé cómo va. Tú ya te lo sabes, si estás de subidón. Os juro que no sé cómo va. Pero estoy de subidón. Voy a tirar primero con la primera, ¿vale? Vale. Así que saco un seis, tengo dos de exploración. Oye, me va a quitar el trono de las otras de los dos. Oh, tres. Tres en total. Me he dedicado a cuatro, ¿no? Necesitabas... Mínimo cuatro. Cuatro o seis. Cuatro o seis. Me he sacado cuatro, los cansado a los dos. Pero puedes cansar. Voy a cansar al... Ah, no, pero has sacado cuatro. Me he sacado tres. He sacado uno y aquí he sacado dos. Son dos y una tres. Ah, vale, vale. Estaba sumando todo. Me falta uno que voy a cansar al señor del bigote. Vale, pues lee el cuatro. Vale. Leemos el cuatro. Ganas un aureo y uno de reputación. ¿Pero esto qué es? ¿En serio? En serio. ¡Yo quería el globo! Que no es tu amigo, que no, que te has confundido de juego. Hostia, no. Seguiremos sin saber si podemos subir a esos personajes. Sí. Pero tenía pinta. Vale. Vale, pues, técnicamente, tú ya has pasado, tú me has pasado, ya me tocaría otra vez a mí. ¿Qué pasó? Que no me queda nada por hacer. Por lo tanto, volvemos a hacer lo mismo. Rota el jugador inicial y bajamos esto. Vale. Se tendría que reponer la sidra, que no se puede reponer porque ya está. Y ahora cada uno... ¿Esto sale? ...sus movimientos. Se repone eso, sí. Esto también se mueve. Y abajo también, vale. Salen las nuevas, sale otra ahí abajo. Veis, este es el simbolito de... De... Sí, de todos los turnos se aparece, ¿no? Exacto. Esto es de que en todos los turnos aparece. Vale. Entonces, ahora tendremos que mover a nuestros personajes, aparte de conseguir el income. Tú consigues cinco monedas y una poción, porque tienes el income extra ahí de uno. Y nosotros dos ganamos solo cuatro. Vale. Y me dan un setón, ¿no? De estos. Ah, no, que tengo que ir a explorar. Claro, tienes que ir a explorarlo. ¿Me das cinco moneditas por fin? Sí, claro. Ahí tienes. Vale, vale, vale. Y ahora aparte, pues, lo de curar. Yo puedo curar a uno extra porque tengo una cama más. Mis cuatro moneditas. El globo de piedra. Sí, el globo de piedra, tú. Vale, pues... Vale, entonces, ¿estos pasan aquí automáticamente o no? No, por camas. Por camas. Entonces, ¿pasan tres? Sí, pero a lo mejor te interesa esa curarla. Es decir, tú lo que puedes hacer es, coges una poción y mueves a esta aquí. Sí. Y ahora tienes tres camas y mueves a los tres que quieras. ¿Lo entiendes? Sí. Entonces, ah, pues, si esta la quieres moverla, pues mover. Si no, la puedes dejar ahí cansada. Que es, mira, es lo mismo que voy a hacer yo. Yo gasto la poción para mover a este. Y ahora me quedan cuatro camas. Entonces muevo a los cuatro que quieras. Sí, yo voy a mover a estos tres. Que yo creo que voy a mover a estos cuatro. Joder, mismas familias tenéis ya. Creo. Pero tú, a ver, vamos a ver. ¿Cuándo ha ocurrido el baby boom ese que no me he enterado? Pues imagínate que llega a subir el globo también, madre mía. Hostia, ya va a venir. Y no me quieses el globo. Claro, pero me faltan camas. No puedo curarlos a todos. Siempre se me queda un aire muerto. Hay que darle a la sidra. Vale, pues. Venga, te toca. Turno tres, vale. Perfecto. Pues turno tres. Ya va pillando esto el sentimiento. Me tocaría empezar a mí. Así que... Me curaba este. Hago ahí el rewind. Ya estamos haciendo trampas. Vale, porque lo uso para comprar esto. Vale. La caseta esta, que con una me da dos pociones. Y a ver si me sirven luego las pociones, claro. Vale, voy. Voy a comprar ya personajes que si no... Vale, yo voy a comprar un casto a mi instructor. Lo canso, más bien. Y voy a comprar a este, al pirata. Al que le falta el ojo. Es el salto de mi exploración también. Sí, más que nada para intentar hacer alguna exploración. Que sí que va cansado directamente. Vale. Vale. Menos mal, porque yo también gasto a mi instructora. Y me compro aquí al calvito. Vale. Gracias. Pues... Yo creo que voy a ir a explorar. Y voy a ir a fondo con todos. Y me ir a tomar por saco que... A tope. Que pase lo que tenga de pasar. Vamos allá. Venga, exploremos con los tres. Vale. No te gusta construir abajo, ¿no? Tú solo quieres irte a aventuras. Es decir, yo creo que es lo que tiene que ser más chulo del juego. El tema de explorar y tal. Pero bueno. Todavía no quiero construir otro. Tú solo quieres otro señor en tu juego. Yo quiero salseo. No, no me ola el de si no. Yo que me pasen cosas. Tira a ver cuál leemos. El 6. La 31. Creí que esto hacía un dibujo. No, no puede ser. A ver. 31. 31. Que no se encontraba. El primer 6. A ver si al menos ahí sale algo más. Ah, que entiendo que eso cambie también. No sé si cambia mucho, ¿eh? La verdad es que no lo sé. Vale. 31 has dicho. Sí. Llegáis a un campamento en una cueva de suelo arenoso. Un hombre solitario con barba corta está sentado cerca de una hoguera. Asando en una barra lo que parece una especie de roedor. Uf. ¿Tenéis algo para comerciar? Comerciar. Os pregunta. ¿Os sentáis y negociáis o continuáis explorando? Continuar explorando. Exploración 3. Comerciar con el hombre. Exploración 3. Y paga un aureo. Creo que esto hay que leerlo, ¿no? Sí. O exploración 6 y paga un aureo. Aureo. Joder. Venga, exploración 6. Exploración 6 y paga un aureo. Bueno, exploración 6. Si no llego, no llego. Pero creo que llegaré. Vale. Digo por el primero. Con 1 o 2. Vale. 2. Segundo. 1 o 2. 4. Ah, ¿qué le va a salir? Y el tercero, 1 o 3. 3. Perfecto. Y le sale por favor. Exploración 6 has hecho. Y gasto un aureo. ¿Y qué pasa? Te da dos papeles y uno de reputación. Te da dos papeles. Papeles. Papers, please. ¿Dónde está esto? Toma usted esos papeles. Y esto lo tengo a avanzar. Yo soy el azul. Uy, estoy viendo un pelín más. Vale. O sea, los papeles vienen a horas muy bastante. Vale, entonces yo pongo uno a la venta. Vale, eso es acción gratuita. Pongo uno a la venta. Si alguien quiere un papel, me lo puede hacer. Bueno, puedo intentar comprarme, lo que yo soy duro de roger. Vale, porque tú no se dice que mínimo es tres, pero... Claro, mínimo tres. Para que no haya momentos de alianza de... No, de por uno no sé qué para joder a este. Pero una cosa, esto lo dejas así porque no crees que... Claro, todavía no quiero ponerlo. Todavía no quiero ponerlo. A lo mejor luego al final de la ronda lo pongo. Esto hasta que no pase la ronda no cuenta para el incómodo. Vale, pues yo sí que voy a pillar una seta de mí este. Voy a empezar aquí. Vale, espérate. Estos se me quedan cansados todos. Yo ya no podré hacer nada más este turno. Vale. A ver, espera. De todas formas, déjame mirar. Comprar usa señores, ¿no? Comprar el qué? Comprar cartas de aquí. Sí, claro. ¿Gasta señores? Esto es un todo construcción. Sí, sí, todo con estructura sacó. ¡Qué dura es la vida, Dios mío! Este más es que nada más comprarlo te dan una y ya está o es cada turno? No, esto es cada turno. Cada turno, vale, un más uno. Exacto. ¿Cada turno o cada ronda? Cada ronda. Sí, cada ronda. Cada cambio de luna. Vale, pues voy a comprar... Yo creo que sí. Voy a comprar la otra de las setas. Yo voy a hacer... Ah, no, no, que no tengo camino abajo. Qué leches. Pues yo creo que voy a ir a explorar. Esto es un poco triste. No, mira, voy a poner... Si quieres ir ganando más income cada turno, yo te puedo vender el papel. Y te lo pones ya y ganas un puntito más. Es que quiero ir a setas. Ah, vale, vale. Voy a por una seta. No entiendo lo que dice Senzino. Dice, Nancy, ¿le has dado la mano o dos besos al saludarle? Porque creo que te ha robado el mojo. ¿Qué? ¿De qué estábamos hablando? Se refiere a que Nancy siempre saca muy buenas tiradas y en este caso lo has tirado tú. Muy bien. Ah, vale, vale, vale. Ha tenido suerte ahora. Pues voy a gastar... O sea, un personaje se va a poner a recolectar la setita y la pone aquí. Vale, perfecto. Vale, por esto. Yo gasto a esta señora. Pobrecita mía, con lo bien que explora ella. Y esto sí que es cada turno, ¿no? Lo sé. Si cada turno se coloca uno, pero tendrás que conseguirlo. ¿Cómo conseguirlo? Es decir, tienes que ir a recolectarlo, como ha hecho él. Gastas a un chico para recolectar uno. Claro. Ah, bueno, no hay problema. Yo lo gasto. Vale. Con cuatro. Ala. A ver, esperamos. Ahí va. Sí, ahí va. Y ya se le pone una pera. Ah, ya se le pone una pera de base aquí. Sí. El peral. Entonces, a mí no me queda acción. Vale, una cosa. Si hago la loser de coger pasta, el hombre se cansa igual. Sí. Se cansa, coges pasta y aparte coges la sidra. Pero podría con este coger la segunda seta, por ejemplo. Claro. Pues ya está. Para conseguir un poquito más de pasta. No, pero claro, se apilan. Seta encima de la otra seta. Ah, vale, ya te entiendo. Entonces, aquí dos setas dan un punto por uno. Claro. O sea, dos puntos por uno. Exacto. Y esto tiene que ser cosas diferentes. Claro. Vale. ¿Quieres quitar las setas, entonces? No hace nada que las pongas. Puedes hacer como yo y dejarlas fuera. Ya, pero... Entonces, por eso te estaba planteando la idea de darte el papiro y te la pones al principio. Y papiros no cogerás más. Porque es raro. Esta seta la dejo fuera. Si me lo quieres comprar, yo te lo vendo. Viene a ver cómo está comerciando. No, voy a pillar un edificio de que haga algo un poco interesante. Voy a pillar el edificio que... Y el mínimo por el que lo tienes que comprar mínimo es tres. Tres, exacto. Voy a pillar el de las peras con cuatro monedas, ¿vale? ¿El de las dos peras? Sí. Ahí tienes. Oye, que esas peras son mías. Dame dos, porfa. Y se ponen dos peras encima. Una y dos peras. Gracias. El festival de las setas. Sí, lo que pasa es que lo he cambiado. He hecho un rewind. Estás haciendo el festival de las peras, ¿no? Vale, sí. Un poco de todo. Listo. Ya lo he entendido bien. Vale. Pues ya está. Ah, no. A ti te queda un poco el barbudo todavía. Yo creo que voy a... Hacer la acción loser. Es que... Yo creo que voy a... Vamos a poder recolectar la pera. Pero cada turno viene aquí la perita, ¿no? Vendrá otra más. Cada turno. Tiene sentido también. No, yo no quiero la acción loser. Yo quiero mis peras. Vale. Pues lo pones donde hay o abajo ahí. Vale. Yo voy a moverme esto. Para aquí abajo. Eso lo haces como de repente. Sí, sí. No te falta la acción. Claro, es decir, antes de que acabe la ronda dices, pues me lo muevo o no. Vale. Vosotros decidís. No, yo de momento estoy bien así. Yo pongo ahí el papiro. ¿Listo pues? Fin de la ronda. Hemos terminado, sí. Vale. Avanzamos. Se mueve el juego inicial. Vale. Se reponen todos. Se hay un par nuevos. Vale. Y ahora aparte tenemos el income. Entonces. ¿Tú sigues teniendo cuatro? Sí. Cuatro. Yo tengo cinco porque ahora ya estoy aquí. Entonces ya tengo cinco de income. Y tú tienes cinco. Esta también. Y una poción más. Ahí tienes. ¿Y esta pera se pone aquí ahora o no? Exacto. Y pones ahí pera. Ahí se empezó. Yo no tengo ninguno de estos de extra. Vale. Y los míos van a ir tres para acá. Y los míos van cuatro para allí. Tres para acá. Arreglado. Lo tengo más o menos claro. ¿Y se puede gastar poción para mover gente para acá? No. Solamente del enfermo al este. Lo otro es barrilete. Queda en cuatro rondas. Yo no digo nada. Sí, si lo dices porque hay gente que va un poco mal. Como es mi caso, sí, te entiendo perfectamente. Ahora, pues se van a abrir la tienda de las setas y esto ya está hecho, hombre. Yo creo que voy a dejar otra vez a la pobrecita esta aquí. Se ha quedado. Ojo, no sé si he dejado. Una partida durmiendo. Ojo, es que es verdad que va rápido. Voy a explorar. Vale. ¿Ya lo tenéis? Ya lo tengo. A ver, yo, es lo que hemos dicho antes. La gracia también del juego está en explorar. Aunque vaya a hacer ahora, me estoy convencido que va a ser un poco mierdón lo que voy a hacer. Pero vamos a intentarlo. Venga. Venga, va. Y me llevo a los tres, incluido el señor del parche, que puede relanzar el dado. Porque evidentemente no sacaré un seis de primeras y ni siquiera de segundas. Pero exploro con todo esto. ¿O no? No voy a dejar una fuera, que si no es un poco hardcore. Vale. Pues exploro con estos dos. Para que lo veáis. Lo he dejado aquí. Tiro dado. Un uno. Vale. El doce. ¿Lo lees, por favor? Sí, claro. Vamos a ver qué nos encontramos. A ver qué sucede en el doce. A ver, uff. Doce. Tu grupo avanza siguiendo un río subterráneo, iluminando el camino con vuestras linternas. Llegáis a un estanque tranquilo y fresco, con abundantes peces azulados. ¿No sería mala idea descansar y pescar un poco? ¿Os detenéis a pescar o seguís el río? Seguir el río, exploración tres, o pescar, exploración cuatro o ocho. Uff. Vale, yo tengo cuatro de milagro. Yo podré sacar. Y lo otro, si continuar, es tres. Sí, seguir el río son tres. Yo no venía a pescar, o sea, yo continuo el río. Pues exploración tres. Yo no venía a pescar. ¿Sergio? ¿Pero qué pasa? Voy a tirar, pero te molesta todo, ¿no? Todo me molesta. Este que evidentemente lo voy a sacar, bien. Ahí está, uno. Uno y este también lo voy a sacar con seis, como esto. Vale, pues lo completas y con la exploración de tres, pues ganas dos aureos. ¿Pero esto qué es? Pues es que es más claro, ¿por qué no has pescado? Buenísimo. O sea, ha sacado un seis para llevarte dos aureos. ¿Tú lo entiendes eso? Pero ese exploración, ha sacado aureos para ahora dármelos para comprarme el papel. No, y tengo así, seguramente, porque si no estoy jodido. Hombre, el papel es eso, el papel te da más incómodo. ¿El papel se compra, gasta acción de personaje? No, 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 nada. Tú me lo puedes comprar cuando quieras. ¿A cuánto lo quieres vender? Yo lo vendo a cuatro porque es un poco más raro de lo normal. Te lo compro. A cuatro, toma. Ah, sí. ¿Pero qué es esto de amiguismo? ¿Cómo así? Sí, sí, no, porque... Tu papel. Como voy a que esté quedando tan mal la posición, por lo menos tengo un papel, ¿sabes? Y lo pongo inmediatamente. Y lo pones inmediatamente, si quieres. Vale, te doy la ganancia. Vale. Yo quiero explorar. Perfecto. Me voy a explorar con estos dos señores locos. Aquí lo tenemos. Vale. Es que luego no voy a poder comprar. La gran estafa, sí, sí, no, pero ha sido como la autoestafa. También no me voy a quejar porque he sido yo un poco... Venga, no, voy a ir con estos dos, ¿vale? La gran autoestafa. Con estos dos. Vale. Vale. Veamos. Ah, que vas a explorar. ¡Puera! Pues la dos. La dos. Número, dime. Número dos. Sí, sí, la dos. La dos. Ha salido la dos. La dos realmente. Vamos a ver, la dos. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, avanzáis por el borde de una profunda quebrada. Os azotan frías ráfagas de viento y tiritando intentáis cubriros aún más con vuestras capas. No mucho más allá os encontráis con un puente de cuerdas que atraviesa la quebrada. Pero su avejentado aspecto no da mucha confianza. Intentáis cruzar o seguís avanzando por este lado de la quebrada. Seguir por este lado, exploración 3. O cruzar por el puente de cuerdas, exploración 5 o exploración 7. Y hay una bonificación si tienes cuerdas, que no la tienes. ¿No? No, las cuerdas es un recurso. ¡Oh, qué pena! Pues a ver, o seguís por la quebrada o te ha molado el puente. Una es exploración 3 y el puente es 5 o 7. ¿A 7 no puedo llegar? Sí. ¿Cómo? Si sacas estos son 3 y esos son 2 y agotas a los 2 son 7. Venga, va. ¿Te la juegas? Me la juego. Es que es como debe ser. Ahí estamos, va. Venga, primero el señor Hino. Y... ¡El 4! ¡Toma! Un 5, ¿no lo veis? Pero ha salido 5. Siempre se lo tira afuera. ¡Venga, bigotes! ¡Dámelo! ¡Vamos! ¡Se agotan! ¡Se agotan! Llega al 7. Llega al 7. 7. Exploración 7. ¿Llega al 7? Llega al 7. ¿Llega al 7? 3 aureos. ¿Aquí? Sí. 3 aureos te han dado y una amatista. Hombre, las amatistas son jodidas, ¿eh? De coger. Sí. Ahí, estos 3 aureos y la amatista. No sabemos para qué la queremos, pero aquí está. Vale. De hecho, como son tan raras de coger, yo creo que la voy a bajar directamente. Es buena idea bajarla ya. Vale, yo creo que voy a explorar. Ahí, ahí. Voy a fondo a explorar. No, no construyo nada. No, tú no. Dejo agujeros. Yo estoy haciendo un agujero para el siguiente que construya. Importante. Te toca irle, Hernán. Toma. Voy a investigar con estos 3. A ver qué pasa. Por ahí. Tira dado. A ver qué sale para explorar, ¿no? Sí. Cierto. De micro y oídos. Sí, sí, ya me lo imagino. Un 3. La 178. Toma ya. A ver qué pasa. 178. Los muros de esta caverna están cubiertos con extraños símbolos y un candil que cuelga del techo e ilumina toda la sala. Un cartel con una elegante tipografía indica. Departamento de Desarrollos Dodecafónicos. ¿Qué es Dodecafónicos? Otra palabra que... Algo de música tiene que ser por lo de fónico y dodecas como 12, de los 12 sonidos. Departamento de Desarrollos Dodecafónicos, ¿vale? Sí, la verdad. Se ofrecen cursillos por una canción. Sobre una repisa hay tres instrumentos musicales. Un clavicordio de vidrio, una vihuela de mármol y un sacabuche de cristal. Sin embargo, no se ven ni maestros ni estudiantes. Negrita. Tocar el clavicordio de vidrio. Exploración 2. Exploración 5. Tocar la vihuela de mármol. Exploración 4. Y se fin. ¿Pero y el otro? ¿Solo esos? No había otra página. Ah, perdón. Sí, sí, ¿no? Sí. Era rato. Tocar el sacabuche de cristal. Exploración 7. ¿Solo 7? Solo 7. ¿Sacabuche de cristal? Sacabuche. De cabeza. Sacabuche. Sacabuche. Si no lo vas a sacar, es muy difícil. A ver, por el primero. Vale. Dos. Por el segundo. Una. Y por el tercero. Otro. Ha salido bastante mal. Nada, pero puedo agotar los tres. Agotar los tres y lo consigo. A sacabuche. Ganas 4 aureos y 3 de reputación. Madre mía, pero esto que es. Claro, has tocado ahí. Ojo, los tres de reputación, que aquí me voy del juego. Me voy de la tabla. Madre mía. Ahí vas a trincar puntitos. Oye, no me acuerdo para qué serviría la reputación. Para ganar todos estos puntos de victoria. Y aparte, el primero gana 5, el segundo 3 y el tercero 2. No, pero los tengo aquí agotadísimos. Ahora están por los suelos, los pobres. Sí, no me llores que tiene pociones. Sí, tengo un par. Eso sí que es cierto. Eso sí que es cierto. Lo mío va a ser muy sencillo. Gracias Madre por la suscripción. La señora que me queda lo que hace es sacar una pera. Y esto lo voy a poner así. Oye, tú tienes la pastilla y la tienes muy cerca. No me estás haciendo trampitas con todo ese montón. Es más, después puedes repasar el vídeo. Sí, sí, eso queda todo grabado. Está todo grabado. Yo con eso voy a terminar. Te toca Nancy. El dinero al final de la partida da cosas suelto, ¿no? Juraría que no. Pero bueno, podemos mirar después el manual para hacer el recuento. Yo voy a construir... Puede ser rollo cada tres aureos un punto. Voy a construir esto. Tiempo claro, eso está en el manual. Aquí. No, que lo iba a cerrar. Cinco, seis y siete. Es el toco. Vale. He construido esto y me da dos cuerditas. Ah, dos cuerdas y una poción inmediatamente. Ah, y una poción. Pero las cuerdas se van a alimentar o aquí? No, tienes que hacerlo de siempre, que no lo estás haciendo mucho, creo. ¿Cómo que no lo estoy haciendo? Ay, es verdad, la pera. Oh, too late. Oh, el rewind. Sí, el nivel de rewind ese no es posible. O sea, está prohibido. Es un nivel ya que no... Venga, vale. Así lo dejamos. Next level rewind. Sí, sí, vamos. Pues yo creo... ¿Qué vas a hacer? La acción loser, ¿no? No, voy a construir. Porque tengo un montón para construir. No, no, tienes pasta para... Tengo pasta para un tubo. Ahora están que creo que todavía no quiero ninguno de los tochos. Y yo creo que voy a construir esta. Que ahora están, como no caben... Voy a coger una que tenga efecto inmediato y la dejo debajo. Tienes aquí un poco despacio. Pero bueno, una que tiene efecto inmediato la puedo dejar debajo. Porque eso ya no se repite. Así que la dejaré ahí y ya está. Y como hoy requiere mesa, hemos hecho esto para que se vea. Es que si lo subimos más el zoom, pues ya es una locura. Y gasto, entonces consigo esto. Muchas gracias, Mave, que de verdad. Un punto, un Aure más al final de la ronda. Vale. Yo ya pasó mi turno. Pasé. Paso, Nancy. Las zonas y también. Por tanto, fin de la ronda. Avanzamos. Se mueve el jugador inicial. Para ti. Para Nancy. Se renueva aquí. Mira, ese da papel. Y ese da matistas. Uf, amatistas. Calentito. Vale, y ahora... Mis amatistas. Income para cada uno. Tú te llevas seis de income. Uy, qué gusto. Porque tienes ahí todo eso. Un poquito. Tú te llevas seis. Y una siete. No, cinco. ¿Ves? Aquí tienes el cinco. Y una seis. No intentemos, eh. Casi, eh. Y una seis. Y la poción. Te llevas también. Y yo me llevo seis. Y ya está. Porque tengo el... Las pociones si lo han dejado, mirad en la partida. Sí, yo para he de usar. Sí, creo que al final de la partida las pociones si quedan de algo. Aparte, si consigues estar aquí, por cada poción que tengas son dos puntos de victoria, además. Ah, qué guay. Sí, creo que... Si tengo que gastarme los doce pastibiris que no tengo. Estaba aquí el este, ¿no? Sí, lo dejé aquí dentro, ¿no? Sí, más que nada para que no haya luego líos de última hora. Si queréis, mirad, lo miro antes para que sepamos a ver un poco la estrategia. Pero final de la partida. Marcaor de progreso, edificio, reputuación y bonificaciones por cartas. Ya está. Ah, vale. Pues ya está. Es decir, no hay ni por monedas ni por nada. Vale. Arregla. El jugador con más aureos gana en caso de empate. Entonces, sirve para eso, para desempate. Lo dejamos ahí por las esquinas y eso. Vale. Me toca. No, bueno, tenemos que mover las cosas. Yo me gasto mis tres pociones. Ah, vale. Claro, pero cada uno queda lo suyo. Y me curo los tres y este se queda aquí cansado. Y yo puedo recuperar a cuatro. Bueno, yo gasto dos y también recupero estos dos. Yo voy a recuperar a estos cuatro. Y este se me queda aquí. Vale. Listo. Empieza a lanciar ahora. Exacto. Vamos a ver cómo está la cosa. Bueno. Y es lo mismo. Estas de exploración las voy a ir apilando una encima de otra mientras no construya. Porque al final... Voy a hacer el rewind, ¿vale? Ya estamos. Dos constructores. Sin problema. Vale. Ya sé, antes de empezar la ronda. Voy a comprar esto. Vale. Inmediatamente le pones el pescadete, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que está bien. Vale. Y he usado a este señor. Me tocaría a mí que yo voy a instruir. Gasto a este. No, no voy a instruir. Voy a construir. Construyo y con nueve monedas me pillo las camas extra. Vale. Que... Me la voy a dejar. Sí, gracias. A ver si tengo que aquí. Ya vamos. Ahora sí que toca moverlo un poquitín. Vale, ya estoy yo. Vale, voy. Es que lo de explorar mola, pero si te dan dos aureos no. Entonces, en ese caso... Esa es la sensación que acaba quedando al final de la partida. Explorar mola, pero la recompensa es como... Pero es como las ganas de explorar. Es como que te quedan, ¿no? Pues venga, exploro, ya está. Venga, tomar por saco. A lo mejor hay alguna exploración que mola de verdad. Vamos aquí con estos dos. Tiro dado. El 1. 146. Por fin. 146. Venga, aquí nos vamos a forrar por lo menos dos aureos. Venga. Ciento... Igual batimos récord y pillo tres. 46. En el centro de esta caverna solo hay una mesa bastante tallada y unos pocos asientos de piedra. Contra la pared, un gran aparato metálico rectangular que no lográis identificar. Cerca de su borde superior hay una estrecha ranura, del tamaño justo de una moneda de un aureo. Insertar una moneda y ver qué pasa. Tienes que hacer dos de exploración y pagar un aureo. O sacudir el aparato, con exploración 4 o exploración 6. Y descripción en caso de fallo para opción de sacudir el aparato. Sí, que puede pasar. Vale, puedo hacer algo, es decir, puedes fallar y pasará algo. Así que si fallas, aquí hay encima una acreditación. Aquí huele a timada de estas extremas. O sea, de que si echa se va a reír de mí el juego, pero voy a hacer la de echar y hasta una. Echar una. Es que no me fío, o sea, es que además tendría que hacer una movida ahí que no me va a pasar. ¿Qué exploración es? Dos. Vale. Mira, ojo. Muy bien. Este era para este, ¿vale? Que eso no lo he dicho, pero era para ese. Y este. Vale, bien. Menos mal. La exploración 2, ¿pierdes un aureo? Un aureo, lo ha hecho en la esta, clank. Pues ahí tienes tu premio. Dos pocifitas. Pensé que se iba a reír de mí. No, me ha dado dos pociones que ahora no tienes muchos agotados, pero luego a mí me ha ido bien. Ya, ya, ya. Vale. Está calentita la máquina, sí, estaba calentita. Ah, ¿qué? Es más, ah, sí, 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 ah, te toca a ti. Qué susto. Sí, 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 me ha rayado, me ha rayado ahí un momento. Vale, pues yo con esta señora. Sí. Yo voy a cambiar 5 por 5. Cojo un pescaete y lo bajo. Vale. Yo con esta señora voy a instruir. Pagando 2 aureos. Joder, me da una familia tienes ya. Me pillo a esta. Va aumentando la familia, vale. Pues yo, por supuesto, voy a, con el hombre este, iré y pillaré una seta. Vale. La he hecho ya aquí. Ya está. Vale, y yo con este señor cojo la cuerda. Y la bajo. Y la bajo. Vale. Pues yo... Con esta señora... Es que no sé si sigo explorando. Hombre, también te molaría que construyas algo abajo, ¿no? Porque tienes ahí. Sí, pero es que las cartas que salen no me gustan mucho también, que tampoco. La verdad. No, no, no voy a explorar, va. Sí, por explorar. Me gusta explorar, venga. Vamos allá. Con los 3. Ahí. Full face. A tope. Y va a ser el 9. Vale. Me ha salido el 9 aún, ¿no? Creo que no. Ah, será caso de que se repiten. No lo sé. Supongo que no hay tantos números como... Puede ser. 6 por todo esto son 200. Puede ser, puede ser que no se repiten. Sí, yo creo que no. Vale. Cruzáis un pequeño arroyo y llegáis ante una gran puerta de piedra. Sobre la cual, tallada en la misma roca, destaca una media luna sobre unas montañas. Con un poco de tiempo quizá podáis intentar forzar la puerta. Intentáis abrir la puerta o seguir el camino. Seguir el camino, exploración 3. Intentar abrir la puerta, exploración 5, exploración 8. Y hay una bonificación si tienes linterna. La puerta, la puerta. Por martillo. Más una linterna por martillo. ¿A qué se refiere? Ah, más una... Más una exploración por cada martillo que... Martillo, ¿qué es? Ah, por esto. Ah, por cada martillo. Ah, tengo uno. Tienes un más uno ya. Ah, tengo una linterna. Voy a abrirla, ¿no? Abre, abre, abre. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 8 la molona. Luego está la de 5. ¿8 o 5? Sí. ¿Puedo hacer 2? Sí, puedo llegar. Mira, primero por el primero. La caja, la caja. Un 3. Bien, 2. El segundo, tengo sacado un 2. Uy, vale, 4. Y la tercera tengo sacado un 3. Está bailando. Está bailando. Está borrachí. Salió un 4. 2. Más uno por el martillo, 7. Y puedo agotar uno, ¿no? Sí. Pues vamos a agotar a este. Vamos a ver. Lo que encuentras es 3 saurios, siempre la propina, una amatista y una de reputación. ¡Wow! Vale, no sé qué pasa si se sale. No creo que se pueda. No creo que se lo aguanta. Vale, yo la bajo ya. Sí, ¿no? Sí. Perfecto, pues buena exploración. ¿Has pillado la carta? Sí, esta para mí. Yo ya paso. Yo voy yo que paso también. Yo también paso. Y yo creo que tú también pasas, ¿no? Sí, pasamos todos. Vale. Se mueve esto. Rotamos el jugador inicial. Tú, para ti. Que soy yo. Y quedan solo dos turnos. Sí. Vamos a entrar en el juego. Sí, dos turnos. Gustarías a ver qué pasa si se... No sé, no creo que se pueda salir. Ay, perdón. Yo antes del turno hago esto. Ah, vale. Tú antes te lo bajabas. Sí, tiene sentido que no puedo bajar nada. Vale, he hecho esto, los incómenes... Bueno, los incómenes de cada uno. Seis. Las seis. Yo me llevo seis también. Yo ocho. Ocho para ti. Yo me llevo seis más uno de aquí, siete. Muy bien. Ostras, tú tengo que coger ya una de diez. A ver, esto por esto y dos y cinco, siete. Uno y seis, siete. Y ahora a curar personas. Yo puedo curar a seis así que los muevo a todos. Yo tres, yo me he mantenido con mi... Pero se me queda uno ahí. Apabullado. Ahí la esquinita. Vale, voy a tirar eso con bregao. Vale, vale. Vale. Empiezas tú ahora. Yo pongo el pescado, ¿no? Sí, tienes que poner tú el pescado. Y... Ah, no me he cogido la poción. Ahí, ya está. Yo voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Que no, Jota. Que a lo tonto, a lo tonto, no. A lo bien, bien. Quiere que a lo tonto me estoy llenando aquí el almacén de cosas. Ya, lo vamos a llenar. Esto nada, esto todo está pensado desde el principio. Voy a... Instruir. ¿Más gente? Sigue creciendo, sí. Madre mía. El baby boom. ¿O no? Voy a construir. Y voy a construirme por... Cinco... Esto. Que me da una poción y una cama. Que bueno, yo qué sé. Las voy a poner aquí así. Así. ¿Vale? Sí, ya que suban para arriba y al botar. Vale. Entonces me da una poción ya y luego tengo una cama extra. Fin del turno. Vale. Yo voy a hacer un poco la loser. Voy a construir. A ver. Nerea Santizo dice... Me suenan las manos de la izquierda. Ah, claro. Porque en estas son las de la izquierda. Es mi pareja, Nerea. Ah, vale, vale, vale. Nerea es mi pareja. Vale, vale. Joder, estoy confuso, ¿eh? Me he quedado ahí... Porque tengo que tirar a por algo ya de fin de partida y voy a mirar. Porque yo qué sé, para hacer algo en la vida. No, pero voy a mirar de todas formas. Venga, sí. ¿Esto qué es? Dos por cada... Dos puntos por cada abajo que tengas. Que tengas construido abajo. No, no, no hace falta que sea... Ah, sí, que tenga casa. Sí, porque tiene dibujito ahí como... Que tenga casa abajo. Madre mía. Pues voy a lo loser, de verdad. No. Cuatro y dos por cada... Eres medio y va a la vencer. Es lo que hay. Sergio. Se ha hecho así totalmente a propósito, lo reconozco. Pero qué cabrón de mierda. Ah, bueno, lo de bajo Z. No, es piedra. ¿Pero de qué cojones vas? Dos puntos por cada piedra y por cada poción. Sí, pero si yo no voy a ganar, que no voy a ganar evidentemente, ya sabemos que hay un ganador, pues por lo menos intentad más caro. Qué asco de eso, ojalá quedes humillado en la palestra. Sí, sí, seguramente, pero aquí es lo que hay. Es lo que hay. Vas. Has tenido mucho tiempo para comprarlo. ¿Cuántos turnos quedan? Este y otro. Este y otro. La vida es dura. La vida es muy dura, ¿eh? No hay más interacción que robar carticas, ¿no? Pues mira, yo voy a hacer esto. Si te refieres a interacción entre jugadores. Este se va a explorar y cojo una perita. Ah, vale. En realidad, la única interacción entre jugadores es, bueno, quitar cartas, como en los euros, básicamente. Y luego la compra-venta, que tampoco la hemos hecho mucho. Vale, yo voy a instruir, que uso a esta, y voy a instruir a la primera mismo. La buena familia. Sí. Fin. Vale, vamos allá, explorar o no explorar, por rascar cosas. Es que si me sale justo un ingrediente secreto de la vida. Voy a explorar, venga, ya estamos. Da igual. Por los loles. Venga, llevo a estas dos. A estas dos personitas. Tiro dado. El 5. Que es la 173. Venga, vamos a ello, pues. 173. Un poco más adelante, en la oscuridad, se oyen ruidos graves. Pero al acercaros, la bestia que emite esos usmeos huye a toda prisa, aterrorizada. Y entonces aparece un buscador de setas subterráneas, exhausto y enfurecido a partes iguales. Está completamente destrozado tras la búsqueda infructuosa de su cerdo. Hace muchas horas que el gorrino ha desaparecido y probablemente sea el responsable de los ruidos que acabáis de oír. Pero parece que el animal no quiere que lo atrapen, de ninguna de las maneras. El buscador de setas os ofrece una generosa recompensa si conseguís devolverle a su cerdo. Atrapar el cerdo con una cuerda que os presta el buscador de setas, exploración 3. Atraer al cerdo con un premio sabroso, exploración 5. O cantar una canción especial para el encantamiento porcino. Es la de exploración 8. Madre mía. No puedes cantar, ¿no? No, no. No llevas a cantar. La de exploración porcina no puedo, pero la otra era 5, la anterior. La anterior 3. No, pues la de 3, evidentemente. La de 3. Sí, vamos allá. Voy a tirar primero por este, que evidentemente se consigue. Vale. Sí, contamos el 3. Y este que también lo voy a conseguir. No. Sí. Bueno, sí, es justo. Es justo. Bueno, normal. Pues mira, estás de suerte porque ganas una cuerda, que es la que te ha dejado, pero como se la robas pierdes una puta reputación. Ah, bueno. O sea, que le he robado directamente de verdad. Claro, le has cogido al cerdo con su cuerda. Yo creo que es así. Pone menos una cuerda, menos una reputación. Yo entiendo que es porque te llevas su cuerda. Pero qué malo eres. Yo he elegido, eh. Ha sido el juego no obligado a ser mala persona. Perfecto. Spider cerdo, sí, totalmente. Vale, pues yo voy a coger la cuerdita. Vale. Y la perita también. Ah, y estos se van cansados. Y esto para acá. Vale, yo voy a esta, a usarla para construir. Y voy a gastar los 14. Para pillarme la de 14. Sí. La que da puntitos, ¿no? Y la que me da puntitos por personajes. Como tengo tanta familia, digo, pues venga. Era el otro troleo posible que no ha hecho porque... Yo te digo, o sea, en vez de fastidiarle, ¿eh? No me está en que si pillabas tú este, me pillaba el de 17. Que me da también por cuerdas y amatis... Y también en trincas, sí. Lo tenía ahí, decía, tenía un plan B. Nada más que, a ver, está claro el palizote, está claro. No, no os creáis porque esto da muchos puntos. Mira, ella ya de base tiene 6 y 8 aquí. Esa sorpresa. Puntuación esta bajita. No es la locura, pero tenemos aquí alguna cosa. Yo me he dedicado a recolectar cositas. Que he visto que no era lo mejor hacer. Pero bueno, lo bien que me lo he pasado. Vale, yo no tengo nada más que hacer. Estoy fuera. Nancy tiene todavía un personaje. Sí, yo antes de que me vuelva a trolear a ese señor. A ver si me da la pasta. No, hombre, tengo dos monedas. ¿Para la de tres? Sí. Ok, bien. Pues ahí va. Sí, porque ese me da también por pescado. Uno por cada pescado, por cada pera, por cada barril y por cada champiñón. No de manera. Y esa va arriba. También. Y un servidor creo que va a hacer otra exploración. Porque es que no voy a construir ni a investigar más. No puedo hacer nada. A ver si me da alguna abrir. Voy a ir tapando casas porque no voy a completarlas. Si, en total tienes ahí el super camino. Sí. Vamos allá. A ver con qué te encuentras. A ver si no tengo de agotar a... Bueno, puedo agotar a uno. Tengo una porción por ahí. Ahí está. Tiro el dado, cierto. Siempre se me olvida. Pienso que es automático. ¿Me podéis decir en el chat si he movido la señora o no? Es que creo que sí. Esta tiene que estar aquí. ¿Estaba cansada? Pues ahora te lo dirá alguien. Vale. Esa creo que es la que tenías que usar para construir, creo. Pero ahora te lo dirá. 32, ¿no? Porque era el 1 que es este. El 1, sí, exacto. Lleguéis a un puente sobre un profundo desfiladero. Una robusta criatura con hocico largo y cuatro ojos está plantada en medio del puente. En su mano sostiene un enorme garrote teñido de rojo. ¿Quién sabe cuántos cráneos habrá destrozado? Pagad el peaje o moriréis, grita el monstruo. Os escondéis, lucháis o pagáis el peaje. Esconderse, exploración 3. 3. Luchar contra la bestia, 7. Bonificación más un linterna por martillo. En este caso, más 2. Tengo 2. O pagar el peaje, que es exploración 1, y pagar 2 aureos. No, no, no. Me lo voy a cargar. Sí, no, ya. A muerte. Lucha contra la bestia, exploración 7. 7. Ya tengo 2. Voy a ir marcando en esta mano que tengo. Ya tengo 2. Cansada, vale. Tiro el primero. 1, muy bien. Perfecto, 1 más, fatal. Segundo, 3. Bien, 2 más. Y el tercero con un 2 ya lo completo. Vale, 7. Completado. Completado. Se cansan todos. Vale, pues has luchado contra la bestia, que lo que significa es que te da 3 aureos, le robas un poco ahí en el bolsillo, un metal y un reputación. Uno de reputación. ¿Un metal es de aquí? Madre mía. Sí, metal es este. Creo que este es el metal. Parece piedra, ¿no? Ya, pero no hay ninguno que sea metal. Además, supongo que será uno caro. Sí, Víctor Martín, que ha dicho que le parece más que los turnos, que dice que cuando le empiezas a pillar el bustillo, se acaba. O sea, como que te quedas... Se podría jugar a más. Es decir, yo creo que si realmente os lo estáis pasando bien, hacerlo a 10. De rollo hacerlo un poco más largo. Entiendo que el hombre haya hecho justo ajustado eso por algún motivo, pero oye, si... Supongo que para que no salga eterno. Es más, creo que en las normas ponía el rollo, si querías hacerlo más corto, más largo, que puedas hacer más turnos. No tengo muy claro. Sí, la verdad es que no tiene pinta de que pase nada con eso. Vale, pues... Yo también lo termine también. Yo también. Me hacía haber terminado legalmente. Pues vamos a empezar ya casi el último turno. Primero hay que hacer todo el lío del ink-pong. Sí, primero mover el de este, que se te viene otra vez para ti. Yo voy a poner la pera. Entonces, movemos estos. Yo trinco 7, 5, 6, 7. Nada, como estos. Movemos los personajes, reponemos aquí. Que sale el de cuerdas. Y creo que ya está todo repuesto, ¿no? Por lo tanto, nos vamos ahora a hacer el ink-pong. Cada uno, el sueldo. Que yo tengo... Se queda corto en turnos, está claro dicho. 7. Sí, como que hay bastante que a gente le parece eso. Sí, está como ajustadito así para que sea... 6, 1, 7. Y aparte, muevo a todos, que tengo 7 camas. Madre mía. Tengo la familia... Sí, sí, tienes ahí la mansión. Vale. ¿Me dais 8? Sí, claro. Vamos allá. 1, 2, 3. A ver qué hacemos para rascar puntitos, que es lo que me queda. No hay otra. Vale. Pues eso. Y las podría pillar. Vale, yo creo que voy a hacer un poco esa que es la loser, pero es lo que hay. Vale, voy a construir una... Otra cueva de... A ver. No, 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 no. No, creo que no he decidido a quién muevo, claro. 5, 6, 7, 8... Ah, vale, tengo 9 justo. Vale, pues voy a construir con el hombre este la cueva de las amatistas. Ah, esta. De 9. O lo que sea eso. Sí, la de 9. Mira, para llevarte ahí... Sí, para intentar, es lo que voy a hacer ahora. ¿Me das dos por fin? Sí, claro. Dos de estas, una y dos. Claro, si las pillas las dos, ojo, has hecho 8 puntos. Sí, sí, es un poco el rascallú final. No es una mala estrategia. Vas, no, sí. Pues... Pues sí, mira, te voy a copiar. ¿Qué vas tú a las...? Bueno, claro, ojo. Voy a las vasijas. ¿Por qué has hecho este? Podrías haber hecho las vasijas que era más barato y cuentan lo mismo. Ah, es verdad. Es verdad, ha sido fallo mío, así que lo dejo como fallo mío. Sí, sí, no hay problema. Es más, ella creo que es lo que va a hacer ahora. Sí, sí, sí. Es que lo he visto tan brillante que ha ido a poner... Ojo, pero tú no puedes hacer las vasijas. ¿Por qué? Porque no tienes espacio abajo. Tienes que explorar antes. Bueno, pues nada, pues no puedo hacer eso. Mierda. Lo podría hacer yo. Qué lástima. Hombre, ah, sí tienes cuerdas, iba a decir, te podría escoger ese. Oh, tienes 8. No, pero no puedo construirlo. Pero puedes ir a por el papel, que arriba sí que puedes construir. Ah, mira, pues sí. No tengo papel. Después me extraña que pierdo los logos. Vamos a por el papel. 8 papelitos para acá. Vale. Ahí va. Perfecto. El Tannhauser a 10 jugadores, cada uno con un Keko, dice J.Destroyer, que le encantaría ver. Madre mía, eso iba a ser una locura. No sabía que se podía jugar a 10 cada uno con un muñeco, pero vamos. ¿A cuál? El Tannhauser, que es como un joder, un donjon, así, bueno, estilo... ¿Pero se puede o es como una variante? Porque madre mía. Supongo que es una variante. Yo me pego un tiro si hay que esperar 9 turnos a que le toque. Vale. Me tocaría a mí, ¿no? Yo pago, bueno, instruyo, pagando 2 y cojo a este. Vale. Fin. Vale, pues yo con 1 cojo una matista de estas que se vienen a esta zona. Listo. Vale, pues yo con este cojo un papelino. Vale. Yo con este instruyo y me cojo a este por 3. Vale. La otra matista. Y yo con esto he terminado. Nancy, vas. Y yo con esta exploro aquí. Y otro papelino. Vale. Yo con este instruyo. Ay, perdón. Hago el rewind que no afecta, ¿vale? Dejo el papel y cojo la pera. Vale. Porque tengo modificación por aquí. Ah, por peras. Tienes una extra que igual te da más. Vale. Estoy bien. No estoy enseñando la cenita. Perdona, que estamos aquí. Vale. Me tocaría a mí. Tengo ahí para explorar. Ahora voy a hacer exploración. Yo ya saco. Es decir, no puedo hacer nada más que explorar y a ver qué me sale. Así que bueno, voy a ir a explorar de 3 en 3. Y luego me guardo un constructor. ¿Y por qué no exploras de 2 en 2? Porque si no, no puedo sacar tantas linternas, ¿no? Pero vas a lo bajo y a lo mejor sacas... Ya, pero mejor ir a lo... No, creo ir mejor a lo de 3. Además, con cada uno tengo ahí para sacar 3 y 2. Linternas. Mira, este de aquí, mira. Uno de 2, uno de 3 y uno de 4 con cada grupo. Uno de 2, uno de 3 y uno de 4. Y ya está. Venga. Hago dos exploraciones. Vale, sí, porque ahora solo quedas tú, así que... Vale, pues... Venga, vamos a ir. Primera. Voy a tirar el 3, que es la 126. Vamos a ver. Aquí está. Con estos 3. Poco después de iniciar la exploración, un aldeano del grupo cae gravemente enfermo. Quizá comió algo en mal estado antes de partir. Regresáis a la aldea o seguís adelante esperando que vuestro compañero se reponga pronto. Regresar a la aldea, exploración 3. Seguir adelante, exploración 5, exploración 8. Venga, va, tiro para adelante y exploración 8 y canso todo lo que haga falta. Ahí está. Vale. Vale, primero tiro por el de 3, vale, 2, tiro por el de 2, 5, 2 y tiro por el de 4, 5, vale. Y son 8, ¿no? Son 6, necesitas 2 más, sí. Pues gasto a 2, que voy a cansar a estos 2. Ahí viene el chorreo, ¿eh? Sí. 5 aureos para empezar, un pescado, bien, una cuerda, bien. Dice, coloca a un aldeano del grupo en la zona de curación. Ah, un aldeano del grupo en la zona de curación. Como que necesitas otro porque es... Sí. Y menos uno de reputación porque te has portado un poco mal ahí. Vale. Has pasó de hombre. Pero bueno, los puedo bajar. Bueno, todavía no los bajo por si consigo algo más en la otra exploración. Vale, y bajo. El hombre se... Vale, pues esta está ya, sí, esta ya está. Vale, pues vamos a hacer otra. Directamente. Aunque ahí tengo 7... Vale, sí. Venga, estos 3. Y va a ser la exploración número... Se ha ido muy lejos del dado, pero la 6 es la 13. 13, perfecto. A ver qué te encuentras. La épica de que te venga un personaje ahora. Sí, sería muy divertido. Os dirigís hacia el este y llegáis a una gran caverna... En cuyo centro se hierve una torre de piedra cuadrangular. Una puerta de madera iluminada por un pequeño farol brillante os invita a entrar. Igual que el cálido resplandor amarillo que podéis ver a través de las ventanas de los pisos superiores. Colpeáis la puerta y responde un viejo hombre vestido de rojo y tocado con un gorro cuadrado también rojo. Si podéis demostrar vuestra sabiduría, os venderé un valioso artefacto. Aceptáis el reto o seguís explorando la caverna. Seguir explorando, exploración 3. Pues, demostrar vuestra valía de sabiduría. Exploración 4 y paga un aureo. Exploración 7 y paga un aureo. Y creo que no hay nada... Ah, no, no. Vale, sí. Y bonificación más 1 por cada pluma. Tengo una pluma. O sea... Exploración 6 sería. Sí, porque es exploración 7 y paga un aureo. Vale, pues voy a hacer la exploración 7 y pago un aureo. Tengo ya 1. Tiro primero por la de 2. Vale. Completado. Tiro por la de 3. Completado. Y tiro por la de 4. Completado. Y siempre le sale pedir de boca. Tengo la flor en el culo. Pagas un aureo. Ah, y esto no habíamos movido la ronda anterior, eh. Sí, estamos en la última. Pago un aureo y te da 2 de papel. 2 papeles. Más 2 de reputación que en ese caso saldría que hay que mirar qué pasa. Y ya está. Bueno, creo que si se sale no pasa nada. Además, me da muy mal que me den papel, fijaros. Y se me quedan un punto. Esa es la única putada. Vale, entonces. Pero el tesoro no era tan valioso. También el hombre se ha tirado un poco el rollo, eh. Ya, yo pensaba que tenían a dramatistas, por lo menos, ¿no? Se ha tirado el rollo. Esto y esto. Y me queda un personaje. Bueno, estos de aquí están ya todos cansados. Y me queda un personaje que es constructor. Con el que podría construir algo. Mira, eso es lo único que me da puntos. Así que voy a usarlo. Con 5. Porque ya gano esto. Y era necesario tener una casa abajo también, claro. Sí. Tanto había que poner... Tanto entrar abajo para solo hacer un... He hecho un agujero que te caga. Esto me decía al Minecraft. Sí, no, pero tienes un jardín súper guapo. Sí. Vamos a ver. Vale, pues... ¿Hay alguna... O sea, se hace una cobradita final, algo o no? Creo que es... Es decir, el juego pone que se hace la... Es decir, que es la última ronda, pero que no hace falta hacer la cobrada porque no hay nada. Porque no va a servir para nada. Exacto. Entonces, todo lo que sean pociones. Aunque, si alguno tiene algo, por ejemplo. A ti a lo mejor sí que te sirve por pociones, pero tú no tienes nada que te dé puntos por pociones, ¿no? No. Bueno, había una por aquí que da puntos por pociones, que es la que tienes tú. Sí, cierta persona de mierda me lo robó. Por lo tanto, si tú tuvieras un con de pociones, sí que te interesa cogerlo. Cierto mierdecita me lo robó. Qué pena, ¿verdad? Tampoco de cuántas pociones. Bueno, cuatro, si eran ocho puntos. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora, esto ya se sale y vamos a hacer el recuento final de puntos. Vale, para el recuento... No había papelito, ¿no? Había que... No, el papelito hay que pensar. Lo digo porque igual son como muchos, ¿no? O no es tanto. Bueno, no sé. Vamos a... Primero vamos a quitarnos todas las cosas del medio, los aureos y las pociones que nos sobren. Sí, esto las tengo aquí. Para dejar todo lo que nos... Para saber que eso... Nos influye. Y nada, a contar. Sí, esto tampoco me influye. A ver, lo mío es muy fácil, creo. Esto es porque... Primero... Bueno, esto también está aquí el contador este, ¿eh? A ver, yo voy a coger la calculadora. Vamos a sumar lo de Sergio. Venga, va. Vale, sí, una cosa. Esto es... Entiendo que si lo has tapado ya no cuenta. No, no, sí, creo que sí. Vale. Tienes por cada gruta que tengas. Entonces son cuatro puntos eso. Vale, tengo... Voy a empezar por estas, que serían cuatro con este, con este ocho, este da dos por cada otro... Por cada... Estas serían... Estas serían ocho ya. Vale. Estas serían cuatro, o sea que ya van doce. Doce. Vamos por aquí. Trece. Trece. Esto lo tenemos hecho. Trece puntos en casas. Y ya está, ya está, ya está. Ojo, aquí tienes dos más por ser el último. Trece, catorce, quince. Toma. Quince. Quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticuatro. Veinticuatro. Más ocho, treinta y dos. Treinta y dos puntos. El mío es fácil. Treinta y dos puntazos. Toma, ya. Veinticuatro más ocho. Treinta y dos puntos. Treinta y dos. Vale. Lo mío treinta y dos. Vale, vamos a hacer... Mira, qué guay va a ser esto. El marrón tiene treinta y dos. Vale. Así nos recordamos. Siguiente. Vale, siguiente. Vamos a hacerlo yo porque supongo que tengo menos puntos que tú y así lo hacemos más épico. Hombre, has trincao mucho ahí abajo pero al final no... No, no he trincao tanto. No he trincao tanto. Queda un poco fuerte al final la cosa. A ver, empiezas teniendo. Estabas la segunda, por lo tanto te ganas cinco. Cinco, que estaban aquí. Y vas segunda. Tienes cinco. Y luego estos son... Uno, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro, cinco, seis. Más nueve. Más nueve. Seis y nueve, quince. Seis más. ¿Cuántas hay ahí? Y cuatro, diecinueve. O sea, cinco más diecinueve, ¿no? Sí. Por ahora, diecinueve más... Ahora más lo que tengas en construcciones. Ahí tienes uno por cada pera. Tienes tres peras. Por lo tanto, más tres. Más tres. Y otro uno por cada pera. Es decir, te da tres ese de base. Ponte un más tres. Y ahora tienes uno por cada pera. Y champiñón no tienes. Y pescado y sidra tampoco. Y pescado uno. Ah, vale. Pues más cuatro. Más cuatro. Y ya está. Ya está, se acabó. 34. ¿Qué? ¿Pero esto qué es? ¿Tú cuántas tenías? 4. El 32. Pues ala, esa ahí está haciendo el mal. Y yo tengo muy poquitos aquí abajo, que tengo 3, 4, 5, 6 y 3, 9 y 4, 13, más los 7, 20, más el primero, 25. Vale. Y ahora, tengo que contar estos. Que aquí tengo 1, 26 y luego esto ahí, que creo que ahí es donde van los puntos. Que de momento son 2 más. 26 son 28, más 2 por esto. Que tengo aquí 10 personajes más 10. 38. No, no has hecho más seguro. No puede ser. No, no, es que parece que no, pero es que eso da muchos puntos. Fíjate. No, pero si tú no me has hecho 8 puntos. No, no, esto da más 20. 10 por 2, 20. ¿Has contado 10? ¿He contado 10? Ah, no, no, son 24. Ah, vale, vale. 48. Claro, porque es esto. Al haber hecho ahora aquí también al final, que he hecho la técnica de comprar varios y pillármelos. Cada uno que pillaba eran 2 puntos. Sí, sí, sí. Entonces me salió muy fácil. Sí, sí, es trincao ahí en el agosto. 48 puntos. 48. Ha sido palizote, sí. Y ahí como no se puede poner el 8, o sea, es así. 48. Resultado final, enhorabuena. Ahí lo tenemos. Ahí está el resultado final. Más o menos así contado. Vale, pues bien. Bueno, vamos a hacer impresiones. ¿A ti Nancy, qué te ha parecido? ¿Sin contar derrotas o no? No, no. No vale hacerlo. Yo creo que este juego está guay, pero es de estos juegos que necesitas una segunda partida para ver un poco por dónde tirar. Porque claro, al principio, como no sabes qué te da la exploración, pues tampoco... Sí, bueno, pero al final en un par de turnos yo creo que más o menos también ya vas viendo. Sí, pero cuando ya lo has cogido, ya se ha acabado el juego, entonces no te da tiempo a cambiar la estrategia. Entonces me parece chulo, está guay. Es sencillito, es fácil de aprender, es ágil, rápido, es bonito, está guay. La verdad es que, bueno, tú ya lo has dicho en tu canal, pero que comenta lo que te parecía. A mí me ha gustado porque he ganado. Eso es lo más importante. No, la verdad es que lo que comentaba, lo que comento yo del juego y lo que me parece es que es un juego que se me queda muy cojo. Es decir, es muy chulo. La idea me parece brutal. La innovación y la hibridación de idea de conseguir meter en un euro una mecánica de exploración y de narrativa me parece impresionante. Pero me parece que se queda un poco cojo por el hecho de que nunca sientes que la historia esté continuada. Es decir, la historia se empieza y se acaba en cada carta y tampoco es una inmersión brutal. Lo que sí que, como comentábamos bien al principio, parece ser que con Near and Far intentan suplir eso, que realmente creo que es el atractivo del juego, el hecho de que sea narrativo, intentando que cada una de las historias sea continuada y tú vayas continuando por donde has empezado la historia anterior. Entonces, en ese sentido me parece súper chulo porque la idea me parece brutal, pero me parece eso, que en un principio está un poco mal llevada porque le falta algún puntito. Lo que te pasaba a ti de coger, bueno, ese día de exploración 4, voy a cogerlo y con una exploración 4 ganas un aureo y luego haces una exploración 2 y te dan 3 aureos y una, pera, y dices, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, ahí hay un poco como de desbalanceo en ese sentido. Es bastante azarosa lo de la exploración, entiendo que te puede salir muy bien o muy mal. A ver, me gusta eso, la mecánica muy sencillito de aprender, el rollo que has dicho, la mezcla entre narrativo y mecánica mola. Y yo creo que no es el tipo de juego que yo, por ejemplo, jugaría sin parar porque no es tampoco mucho mi rollo, por lo sencillito también, que igual llevamos a otras cosas, pero sí que puede ser un juego chulo de iniciación, ¿no? De gente igual que está empezando en el hobby y dices, mira, un juego que vas a aprender a mover recursos, vas a aprender a puntuaciones final de partida, tal, y encima tiene un toquecito de narrativo porque va a entretenerse. Que es verdad que eso, que al no estar relacionado te da un poco... no lo estás escuchando con la superatención igual que si fuera lo seguido y hay historias que serán menos interesantes que otras, ¿no? Sí, a mí personalmente me encantan los juegos que son inmersivos y que te metes en el papel y demás, y en este juego quizás era lo que esperaba, a lo mejor también fue el problema de tener un hype. La expectativa de que este juego iba a molar un montón el hecho de meterme dentro del papel y después que no sucediera tanto, quizás me desinflo un poco en ese sentido. No obstante, sigo diciendo que por mucho que haya dicho esto de que no me gustan todas estas cosas, yo es que soy muy crítico en este sentido, pero si a mí me invitan a jugar a un juego que no me gusta, no vengo. Por lo tanto, de entrada, me tiene que gustar. Por lo tanto, arriba y abajo es un juego que me parece interesante. No es un juego que sacaría siempre a la mesa, lo intentaría a lo mejor sacar con personas que no estén muy iniciadas dentro de este mundillo, también para enseñar las mecánicas de euro, que eso ahí quieras que también es bastante interesante, lo de tomar la decisión de bajarlo primero para ganar más oro o después para ganar más puntos, ir cogiendo cartas, ir tomando decisiones. Cada uno ha ido a una cosa, porque al principio tú, por ejemplo, has tenido muchas pociones, podías agotar a muchas personas. Yo tenía esto de ponérmelo siempre para trabajar, que entonces con muchos personajes me era útil. Cada uno tenía un poco sus estrategias y en ese sentido estaba muy guay. Pero quizás la parte más atractiva que era el de esto, ahí a... Igual esperabas otra cosa, ¿no? Más rollo que se tuviera una continuidad alguna historia. Pero lo bueno que tiene esto es que si dicen que con Niranfar lo solucionan, lo que producen en mí es tener unas ganas infinitas de cogérmelo y de probarlo por la idea de todo me encanta en este juego, menos eso. Si me dicen que lo arreglan, es que el otro juego va a ser la hostia. Entonces, esa es la un poquitín de la vida. Por lo que sé, no sé, bueno, los que estéis más puestos, yo es que no estoy muy seguro si David ya anunció que lo iba a sacar, cerca, lejos, entiendo que sea. Comentadlo porque no estoy muy seguro, pero vamos, que será el siguiente de la saga y eso, yo creo que es un juego chulo, está bien resuelto. De hecho, yo no soy muy fan del autor, he tenido encontronazos con sus juegos que no me han terminado de... ¿Quién es el autor? Es el Ryan... ¿Cómo es el...? El Laucat, ¿no? El señor Laucat. El Imperio de 8 minutos, es que no sé, yo he jugado un montón de él, que siempre me han dejado... Este yo creo que es de los que más me han molado y sobre todo, viéndolo en esa perspectiva de un juego para enseñar, por ejemplo, voy a jugar con alguien que no es muy de juegos, pues voy a disfrutar más viendo cómo juega él que jugando yo, ¿no? Como... es muy introductorio, yo creo que puede estar guay. Muy bonito en mesa, los componentes, así que yo creo que es un acierto que lo hayan traído, vamos. En pocos juegos me he metido tanto en la historia como en This World of Mind, dice J.Destroyer. Otro juego que ese sí que es inmersivo, que sientes el dolor de la persona que está ahí jugando. Claro, ese juego es el que está hecho pensando en eso, no totalmente es lo que prima sobre todo la historia. Pues muy bien, bueno, la verdad es que sí, yo creo que está guay, seguro que va bien el juego, ¿no? Me ha molado, y sobre todo eso también lo que has dicho, de ganas de ver el otro. O de echar uno a este y conseguir que salgan los personajes. Claro, es que eso es lo que también me... eso parece una dondería, pero estos seis me están picando a echar partidas para sacarlos. A ver si salen, a ver qué hacen, ¿no? ¿En la respuesta del otro salía? ¿Se te unía o no? No lo has leído. ¿No lo has leído? En la mía que tú pensabas que tú... Ahora era la de Nancy, claro. No, no salía. ¿No salía? ¿Seguro? ¿No te lo daban? Es imposible. Te daban más pastibiri. Ostras, tú. Pues debe ser ahí imposible casi. Es complicado. O sea que estos solamente salen en supuestamente por las historias. En seis historias supongo que salen estos seis, que hay varios que son iguales, es decir, hay dos gatos y hay dos golems, se llamaban. Que esto sí que pone el nombre en el manual, pero cada uno tiene una habilidad especial que tampoco es la hostia. Por ejemplo, este tiene una cama. Este ya este come, el duerme solo y no necesita ni sida y nada. Eso mola, ¿eh? Entonces, este de aquí tenía un más tres, no recuerdo de qué. Este de aquí te da un menos una reputación, pero con dos te explora tres. Eso es muy bueno. Está muy guay, sí. No, le añade otro puntito, ¿no? De que puedan salir también. No, está bien, está bien. La verdad es que sí que tengo ganas de probar también el siguiente de la saga, ¿no? Ya, nadie lo ha comentado. Lo de lo que me he perdido fue la expansión del Niall of Far, yo sí lo tengo en inglés Niall of Far, pero no lo he probado. Pues prueba al hombre, Ragandroth. El libro es como cuatro veces este, ha dicho, ¿no? Víctor Martín, que no sé si nos está trolleando, ha dicho, son un trolleo, no salen nunca. ¿Cómo que son un trolleo? Ah, eso, no lo creo. Me suena que Debir dijo que lo iban a sacar en algún Debir News, pero que dijeron que iba para largo. Bueno, sí entiendo porque además tendrá un montonazo de texto, ¿no? Seguramente, seguramente sea eso. Y Ragandroth dice que además el otro también, el Niall of Far, es más complejo en cuanto a mecánica, ¿no? Que es como un 2.0 o el tío pues ha ido un poco a más, ¿no? Perfecto, pues oye, hemos hecho la partida, ha estado bien. Ha estado bien, ha estado guay. Y bueno, tenemos una... no sé si tenéis alguna sugerencia o alguna pregunta. Venga, salseamos. Pero, no, a ver, también hay que sacar la sección del canal de jugar al Triki Ball, por supuesto. La otra vez ya se pasó, así que... Ya lo están pidiendo, ¿eh? Sí, tenemos un nuevo juego de habilidad. Hay un reto que es que si se pasa, los espectadores se llevan... Bueno, en este nuevo no lo hemos dicho. En este nuevo, por favor, no lo fijes. Vamos a dejar la fiesta en paz. Déjalo correr un poco. Bueno, primero voy a presentarlo, ¿vale? Bueno, Dan lo va a tener que jugar porque los invitados siempre juegan. Juego de habilidad, no se puede ensayar, se va a jugar directamente. En este caso es el Skool Island. Aquí lo tenemos. Esto es absoluta novedad, ¿eh? Esto nadie lo ha visto. Bueno, esto hay que apartarlo. Con el rollo de que el Triki Ball, o bueno, el Skrubal Scramble, que es como se llamaba, ya había estado pasado. Tenemos que buscar un sustituto. Y este ha sido el sustituto, que básicamente es algo parecido, pero con cambios. Vale. Entiendo que cada una de las palancas hace algo. Como veis, ojo, parece que hay un mundo de juegos de este tipo. Si no vamos a jugar al Bunny Kingdom, y es que no lo podemos jugar porque no... No ha llegado, el cartero se ha confundido. Hicieron un truco de magia y salió volando. Sí, además si no iba a ser tardísimo. La verdad es que lo de poner la sesión doble me vino un poco arriba. Pero ha sido por eso. Vale, pues eso, como veis, hay un mundo de juegos de habilidad de este tipo. Yo lo vi en Amazon y dije, pues mira, este que probamos ahora se llama Skool Island. Me lo estoy mirando y... Se puede llamar Triki Ball, también de nuevo. Vale, entonces... Y ojo. La cosa es que siempre el que gana la partida es el único que puede jugarlo. Es la cosa del streaming. Vale. Entonces, si hay un invitado que nunca ha venido, normalmente también se lo ofrecemos. O sea que has tenido las dos opciones y vas a jugar. Solo hay un intento, pero vamos a explicarlo un poco antes porque si no es un poco raro. ¡Nah, lo loco! Pero la pelota está aquí ya. Vale, sí, como es un estreno hay que explicarlo, sí. Vale. La pelota está aquí ya. Entonces, supongo que es... A ver, no he ensayo mucho, he hecho un poco de un intento, ¿vale? Hay que decirlo porque si no luego me rino. Vale, empieza como a los flippers. Tiras esto aquí, entonces la pelota va a hacer aquí, así, da una vuelta. Y en principio va a acabar aquí. ¿Seguro o se puede ir? Se puede irse fuera. Puede fallar en el primer. Si se va ya, pues ya se acabó. Luego, esto hay que moverlo así, que la pelota choque con la bandera y caiga aquí. Eso ya son efectos especiales, ¿eh? Luego tenemos aquí el incepción este, que es hacer así para que vaya pasando, pasando hasta aquí. Esta ya es muy complicada, entiendo, porque en la otra era complicado. Claro, que es el salto, para que acabe aquí. Puede salir disparado para afuera. Una vez aquí... ¡Va, pues me aparto! Sí. Es esta palanca, que es mover esto. Vale. Y aquí llegamos a la zona final, que es saltitos, para que vaya saltando, 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 saltando. Aquí el último supersalto, que tiene que acabar en la calavera, ojo. Eso es el de llegar fuera. Que caiga aquí, y esta era, ¿cuál era esta? Vale, esta. Y aquí como norma, esto es una norma añadida, para pasárselo de verdad, porque si caiga aquí, puede caer, puede, o sea, esto lo abres y según lo abres la pelota avanza. Pero luego tienes que cerrar rápido para que no se cuele. ¿No? Entonces, tienes que conseguir que se cuele aquí la pelota. ¿En el último? Que son los 300 puntos. Tanto aquí como aquí, sería superado, pero victoria un poco... ¡Bah! Sería victoria sin premio. Sí. La cosa es que encima cabe aquí. Nos estamos también viniendo arriba, porque llegar hasta ahí debe ser complicado. ¿Vale? Bueno, entonces... A mí se me cae aquí ya. Ahí sale disparado. Ponle la cámara para que dedique unas palabras al espectador de motivación. Venga. ¿A qué espectador de motivación? Aquí. ¿Cómo, cómo? Di unas palabras de lo voy a superar, os voy a asombraros... La audiencia está subiendo, es la parte que más interesa. Yo os voy a enseñar cómo no tenéis que hacer esto. Es decir, yo en serio lo veo horrible. Es decir, la parte de la palanca esta, yo me lo veo en la cara. Es más, si os fijáis, no sé cuál es el botón. Este, mirad. ¿Veis la palanca esta cuando la aprietas? ¡Uy! Vale, hace así. Ahora pon la cámara frontal. Fijaros en qué es lo que se mueve. Es esto de aquí. Es decir, sale disparado directo hacia la cara. Es como el punishment, si llegas hasta aquí y fallas, te comes el bolazo. Claro, como eres el primero que lo va a hacer, hay muchas posibilidades de que te pases de fuerza y pase realmente eso. Es que es... Ahora le vas a dar con miedo. Es que es complicado. Esto no ha sido testeado, puede pasar de todo. Pues... Bueno, también algo mejor, cuidado. No creo que vayas a ir disparada. Normalmente cuando se consigue, damos algo a los espectadores. En el otro dimos un juego valora en 80 euros, que ya se lo han elegido y todo. O sea que... No sé si lo mandamos ya o sí, ¿no? No, dijo que teníamos que quedar con él para entregárselo. Ah, que querías hacerlo en persona, vale. Lo tenemos pendiente. Entonces, aquí como... A ver si lo vas a pasar de primera, sí quedó muy mal. Pero también decir que no confío en que te lo pases es también quedar mal, ¿no? De las dos formas es... Pero bueno, si se lo pasa improvisaremos el premio, que será algo similar, todavía no lo sé seguro. Pero si no te lo pasas, pues lo iremos pensando, ¿vale? Ha sido un poco... Aquí te dan ánimo ya. O sea, se lo pasa a la primera y me parto. No, hombre, que también... Si llegas un poco a la zona final, como tira la bola fuera a propósito, más que nada porque el juego tiene que durar unos cuantos streamings. Y si tengo que comprar ya otro, pues nos vamos a arruinar. Ah, esto rueda, vale, vale. Pero ahora está bien. Si eso... A ver, si yo disparo esto y no llego, vuelve para atrás y vuelve ahí. Sí, eso sí, eso sí. Y mientras no salga del tablero... Eso. Ah, vale, es que el pirata agarra pata este va aquí, arriba. Ahí hacía yo, digo, porque hay una cosa ahí abajo. Muy vacía, sí, exacto. Pero yo creo que está... Ah, no, está al revés. Es decir, va desde allí mirando la pelota. Claro, claro. Es algo así. Mirando la pelota. Hostia, pero esto va a girarlo. Ojo tú, eh. Para lo que hay. Es que está un poco como que... Está sin usar, pero parece que... Está sin estrenar. Este me parece más fácil que el triqui. Sí, sí, espera un poco. No, nada, ¿no? Pues nada, voy a... A ver, voy a testear la fuerza de esto primero, eh. Venga. Eso no es. O sea, esa de un momento. Haciendo trampitas ya. No, estoy bien testeando la fuerza. Si no sabes fuera es legal. Vale, vale, tengo que tirar más. Ostras, mira, aquí hay un punto que hace click. Igual es el momento, claro. Igual el click es la clave. Vale, ojo. Se ha metido. Has pasado la primera prueba. Ahí la tenemos. Miradla, ¿la veis bien? Ojo, que por la calavera no pasa. Sí, sí, dale, dale, dale. Sí, pero que se tiene que dar fuerte. No te quiero que se caiga. Es como... Es un tipo de trampa también que tiene el juego. Vale. Vale, ahora lo de la bandera no lo he testeado, eh. Entonces, no sé si hay que dar fuerte. No lo he... A ver. Claro, es que roza justo. Mira, mira. Pero así no va. Ostras, no es fácil esto. Hace como un golpecito, ¿no? Yo creo que hay que hacer la carrerilla. Uf, se va a salir la pe... ¡Aaah! Pues eso es imposible. Muy complicado. Me gusta porque no te lo has pasado. Me gusta porque no te lo has pasado. Gracias por respetar lo pactado, eh. Voy a probar si tirando fuerte, entra siempre. Ah, ojo, eh. Tirando al máximo, entra también. También en principio entra. Vale, ya nos ha dado la clave por ahí. Para por lo menos empezar. Lo dejas ahí. Lo dejamos ahí. No seguimos testeando. Nos seguimos testeando porque se iba a hacer trampa, pero veis que Adeline dijo, es más fácil que el otro. Cuando testeéis esto, yo quiero verlo. Yo quiero ver este, el de la palanca. Yo quiero ver la palanca. El clip del tuerto. Sí, sí. A ver cómo queda. Daís a clip. Admiración clip. Pues bueno, ya habéis visto. Este es el sustituto. Para el próximo ya habíamos pensado el premio, que como digo, va a ser muy similar a lo que ya habíamos pensado. Pero a ver si duran los cuantos programas. El otro está viajando ya a Chile. ¿Lo mandaste ya, no? Sí. Se lo mandaste a Chile. Es que le tocó un suscriptor. O sea, bueno, lo sorteamos entre todos los que estaban en el chat. Le tocó alguien de Chile y como prometimos, pues va para allá. Para allá. Para allá que se ha ido. Esperemos que no se queden aduanas ni nada raro. Que llegue hasta su usuario. Y bueno, con esto hemos terminado. Bueno, sí, ¿qué hora es? Son las, casi las 11. Hemos estado más de una hora y media. Casi, bueno, casi dos horas. O sea, ha estado bien. Yo creo que al final se ha hecho, imaginamos ahora echar un baniquindo, nos tiramos aquí hasta las tantas. O sea, yo creo que ha estado bien. Si tenéis alguna pregunta, también comentar eso que tenéis el juego de David. Dentro de poco lo tenéis en el canal. La semana que viene va a hablar, bueno, hemos grabado ya el vídeo de presentación. Un deck building. ¿Puedes hacer un resumen de qué va? Ah, bueno, sí. Lo tenemos ahí atrás. Es un juego de deck building. Que tiene, lo más interesante que tiene el juego es el tema de la interacción. El problema, a mí me encantan los deck buildings. Soy súper fan de todos los deck buildings. Pero lo que más mal me sentaba era que cuando estabas jugando era como una especie de multisolitario. Ya que tú ibas haciendo tu turno y el oponente no estaba para nada pendiente de lo que tú hacías porque no influía apenas en el juego. Y creé este juego, que es un juego en el cual hay mucha interacción y es muy importante, ya que se hibrida una mecánica de deck building mediante la cual vas haciendo diferentes acciones. Y después una mecánica de combate que mediante el deck building que has hecho antes vas cogiendo una serie de cartas, de cristales, vas subiendo unos niveles, vas bajando otros y tu oponente tiene que jugar en consecuencia a eso. Entonces no os voy a hacer mucho más de spoiler, os lo dejo aquí, ya que, pues como ya he dicho Shikai, la semana que viene el vídeo. Y ya lo veréis que ahí nos extendemos un ratito más a charlar. Eso es. Para la gente que está diciendo, no, por favor, vamos a hacer una última cosa si queréis, pero rapidita, que es que, bueno, me llegó un crowdfunding hoy. Vamos a echarle un vistazo, yo que sé, la gente siempre pide de unboxing, pues estamos diez minutitos más para las boxe. Es que es el heavy hitters, es este cajote, mirad, ostras, se viene cajote, así de repente, creo que está al revés. Ah, y este, yo tenía hype con esto, ¿eh? Esta cosa gigante. Vale, no sé, a ver, es que lo que... pon ahí heavy hitters en este lado. El hombre que lo he comprado, lo he comprado en segunda mano, ¿no? Entonces, es así, me vino esto así, y esto sin desprecintar, que es como los extras, se lo compré a un polaco, porque me vine arriba. El juego lo hacen los de Weta Digital, que son... A ver, ¿podemos abrir? Weta Warzone lo han llamado, sí, sí, claro, que son la gente que hace los efectos del Señor de los Anillos, que se han metido a hacer juegos de mesa, ya ves tú, una mesa en el otro. la genital. Entre otras cosas, el Señor de los Anillos. O... Ay... Soy experta en romper las tapas. Ah, es de Cryptozoic, también. Y de Cryptozoic, claro, si se han juntado los dos. Son los que hicieron el deck building, ojo, del Street Fighter. Ah, sí, es de Cryptozoic. Es verdad, el último de las minis eso. Ese le tengo brutal, dice a Zaker. Pues aquí lo tenéis. La clave, la clave esto que ha estado la gente, de... pues que hace, pues, miniaturas muy chulas. O sea, el juego son los robots, y ya está, ¿no? Es lo que mola. No, creo que el juego está bien también, pero veis las miniaturas es una verdadera locura. son un pasote, y vienen pintadas. Y vienen bien pintadas, ¿eh? El juego es muy sencillo, en la expansión hay... hay más miniaturas, o hay más muñequitos, hay más cartas, casi todo está en... Oh, no tienen movilidad. No son, eso iba a decir, no son modulares. Luego con esto construimos unas torrecitas, ¿vale? Que es... El juego es muy sencillo, creo que también tiene su mecánica, no es exactamente The Gilding, pero es jugar una carta, y hacer acciones, tirar unos dados. Es un juego muy sencillo, que al final, lo vistoso son los mecas, y como es en mesa, ¿no? Que ahora no lo vamos a montar, pero bueno, lo veis aquí un poquito los robotámenes. ¿Esto se puede a dos? Sí, de una a cuatro. Ahí hay lo de las cartas que decíamos. Mira, qué chulada lo de hecho, es que son enormes. CGMDX dice, entendí plano genital, y no cenital. Claro, yo me hace el chiste típico de, ¿por qué es un plano cenital, y es desde arriba? Y no desde abajo. Ahí son, esta es la calidad de las cartas, para que lo vean el rollo también. Sí, la estética que tiene, son blandísimas, son una cosa un poco extrema, de blanda, no sé. Y esta cosa, mira, las construcciones, ¿no? Mola. Ah, claro, eso es para montar encima el tablero. Sí, eso lo montas y va con los plastiquitos estos que he dicho. Los difíciles se quedan montados, se supone. Qué guay. Como el hotel. Ah, sí, sí, se montaba así y se ponía la pieza encima. Un rey hotel. Sí, sí. Es el hotel con mechas que destruyen el hotel. No veas. El hotel La Venganza se llama. Y lo veremos, a ver, próximamente lo sacaremos por aquí. Pero bueno, parece que el juego es sencillo y sobre todo eso, en mesa es muy chulo. Se llama Engorilarse y dije, lo quiero, y me lo pillé y ya está. Como... Esto iba después. Mirad los bicharracos. Mirad los bichos ahí. Sí, ahí está. Es como comprar ya miniaturas, directamente el plástico. No, pero leí cosas guays, no es que lo pillara solo por el propio vicio. Creo que esto va primero y lo vamos a poner encima. a ver, si no cierra del todo, tampoco pasa nada. ¿Cuándo salió esto? Esto es que empezó a llegar hace no mucho, salió el año pasado. El cliente también fue el año pasado. Venía la caja ya mal cerrada, esto hay que reorganizarlo bien. Y esto va así. Ya se anuncia que lo van a sacar en español, ¿no? No creo. No, que es broma, es broma. Es el típico juego que, joder, se veis de complicadete sacarlo en español. Ya si, hoy en día sale casi todo. da igual que no, ni rey. Y ya la desanacé. Espérate ya aquí, las instrucciones. Me gusta un montón las cajas que tienen el brillito este. Luego no sirve para, pero es bonito. Pero es bonito ahí. Pero claro, esta caja es como el tamaño más raro, ya no sé cómo ponerla. Hacen unos tamaños ya que va a ver diferentes. Eso es como para ponerlo arriba del todo, ¿eh? Es una cosa muy loca. Eso es como para ponerlo. Ahí se ve, por si a la gente quiere ver un poquitín del tablero, como queda, ahí arriba. Ahí está bien. Se pone así, si ahí lo veis. Mira los edificios que decían. Claro que es, a ver, el despliegue es muy chulo, mirad si no fotos por ahí también. Algún vídeo habrá. Y luego el juego es sencillito. Es la pijadita. Ya pues eso, habéis tenido aquí un extra. Ya decís, no haces unboxing ya, pues no, haz más unboxing. Pues mira, que habéis tenido un mínimo, una especie de... Más de 300 cartas. Ojo, hay cuatro robots gigantes. Ojo, yo no he visto tantas. Ah, mira, si hay abajo poniendo los componentes. Unique, Hex, Vise, Telvetop, Gameboard. Ah, ¿el tablero ese también está? Sí. Ah, no lo hemos... A lo mejor estaba... Sí, sí. Hacerlo siempre con el Unique Mechanic, no sé qué, no, nunca he visto. Attack dice, defense dice, sí, están todos ahí. Joli pone, no he recomendado a menos de tres años y cuatro sí, ¿no? No, pero eso son las piezas pequeñas. Sí, eso es porque... por las piezas de 1 pa' 15. Sí. ¿Y los de cuatro no se comen los robots? Bueno, es el rollo legal de que hay que ponerlo, ¿no? Ya está, luego ya... Sí, el de cuatro se puede ponerlo. No estoy troleando, en realidad, supongo que el de cuatro no se lo traga, ¿no? Pues ya está, esto ha sido un poco todo, chicos, no sé si tenéis alguna pregunta, si queréis preguntar alguna cosita última para ir cerrando... Ahora un gesto con Dan Kahlo. Sí. Ahora me toca coger el coche y pa' casa. Y a descansar. Y a descansar, que llevas un ratillo ya dando vueltas, ¿no? Podemos para terminar comentar tu vertiente de jugón de videojuegos también, que eso, que todos los días haces directos también para quienes te interesaban en el Hearthstone. ¿Lo haces un rollo un poco también para gente que igual no sabe mucho o solo para expertos? Es rollo didáctico, pero siempre intentando pasárselo bien. Es decir, yo soy muy de que los juegos son para jugar, obviamente, pero hay mucha gente que se toma los videojuegos estos como el Hearthstone y demás de forma muy competitiva. Entonces yo intento siempre enseñar la otra vertiente, de no jugar los mazos más meta, sino intentar siempre jugar creaciones propias que tengan interacciones divertidas y disfrutar de lo que es eso, de crear tus propias cosas y no estar durante 20 horas jugando el mismo mazo solamente para ganar. Entonces ahí es la diferencia. ¿Es un poco difícil cuando juegas el mazo que te gusta y de repente te revienta el mazo meta? Claro, pero para eso tienes que intentar jugar mazos. La idea es montar mazos que puedan ganar a los mazos meta. Es difícil, pero eso es lo que mola. Entonces en el streaming intento siempre que sea muy didáctico y mucho rato de testeo, de probar cosas hasta que funciona un mazo. El stream es montas un mazo y cuando ya funciona y ya empiezas a ganar dices pues ahora cambiamos. Es decir, en lugar de ir a jugar eso que sería quizás lo interesante para la gente que quiera subir rango, lo interesante es hacer lo otro que es buscar formas de poder ganar a lo que ya hay establecido. Tentar romper un poco y tiene el meta. O sea que un poco haces un poco eso, ya me has dicho antes que además cuando tú ganaste el de Europa que me dijiste si hubo un torneo europeo una zota que hace dos años y la ganaste con mazo raro o ahí dirás si con mazo raro hubo es decir, habían mazos meta pero siempre con inclusión es decir, rollo una tercera parte del mazo eran cosas raras entonces la gente a lo mejor se espera algo pero luego les sorprendes con una carta y no se espera y dicen ¿qué? me estás jugando algo raro y eso también dentro de los torneos deja a la gente un poco loca está bueno. No, claro porque se están reservando cartas y no le están jugando esperando a lo que le estás lanzando y a lo mejor esa carta tú no la llevas en el mazo o directamente les juegas otra y dicen uy, pero esto no me lo esperaba entonces ya cambian la mentalidad y entonces ahí les rompes un poco eso sí que funciona muy guay el tema de de dejarles un poco locos que es lo que digo yo siempre la idea es confundir al rival exacto jugar con su mente vale pues bueno, ya está vamos a ir cerrando me estáis diciendo ah, lo del raideo no, lo digo para ir cerrando ya mejor porque es que luego el raideo no sé ok es que siempre hacemos el no sé tú haces raideo o no lo del raid del host yo tengo puesto el hoste automático entonces se hoste automáticamente a alguien y si veo que hay alguien muy interesante o alguien que me cae bien o alguien que no sé qué le hago un host por ejemplo por la noche está otro chaval que se llama Cawonder de Herston y cuando acabo pues le hosteo porque encima somos muy colegas y vimos cerca eso es pero si estoy haciendo por ejemplo juegos de mesa me parece que una vez os hosteo a vosotros cuando estuve ay, es verdad sí, sí sí, no salto porque vi lo de que acababa yo juegos de mesa y digo ¿quién hay? ah, está en AP pues les mandé el hosteo igual que se lo podría mandar a cualquier otra persona sí, nosotros también miramos juegos de mesa y lo digo para no tener que ir ahora es que tengo no tengo el ordenador configurado como siempre y la voy a liar un poco no tengo que abrir las ventanas y tal porque está tocando el OBS desde el string puedes hacerlo te lo digo como curiosidad sí, porque supongo que lo puedes hacer es que ponga un texto automático en el chat y el texto es barra host y ponerse espacio y el nombre supongo que así se puede montar sí, preparando ya igual al que quieres hacérselo y das al botón claro vale pues bueno que no hago hosteo pero sobre todo ya lo haremos en la siguiente porque tengo un poco lío el OBS se lo tengo desconfigurado que he estado haciendo cambios y voy a tardar iba a ser un poco rollo sobre todo para los que lo hubieran diferido pero bueno lo he dicho muchas gracias por pasarte a vosotros por invitarme estar aquí otro día pasarte también tranquilamente echamos otras partiditas yo quiero revancha yo quiero revancha eso al de los muñequitos y me ha robado la suerte esta vez en la partida las tiradas los arpefóbicos son testigos en mi contra tengo que decir que no suelo tener mucha suerte en los lados a ver también habían me han tocado personajes que con un 1 o un 2 ya sacaba pero igualmente aún así no es normal bueno las gracias de verdad hombre por pasarte tendréis el vídeo suyo la semana que viene del Green Doom y gracias a todos por estar en directo gracias a todos los que os habéis suscrito un abrazo muy grande y nos vemos bueno mañana mismo tengo un directo que viene Stefan de 5 minutos por todo si es verdad pasaros a las 3 y media creo que empieza no le conozco personalmente va a ser la primera vez que le vea y va a ser un programa en directo hablando de jueguitos vais a iniciar con la épica de luces, luces, cámara si el quiere sí pero tampoco lo voy a llegar a la vida a hacer cosas muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente directo adiós chao chao